¡Suscríbete al canal! 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 Gustavo, ¿cómo crees que hagas? Al costado, al costado. Todo otra vez para allá. Bueno, vamos a arrancar. ¿Tienen ganas? Nos metemos en esta mesa. Porque pasaron cosas. Que espero que tenga muchas... Va a tener lío esta mesa. Va a tener lío. Algunos nombres no nos van a querer. Ya no nos quieren muchos nombres. Pero vamos a empezar a discutir un poquito de acuerdo a la encuesta que tenemos ya en pantalla para que empiecen a opinar. Es un placer de verdad estar en esta mesa y un verdadero compromiso. Acá está la encuesta. Y esta es lo que estamos preguntando en redes. Si ustedes creen o piensan que el fútbol argentino debería volver. Habló el Chiquitapi hace un rato. Habló con Seba, con Viñolo. Y dio una declaración. Y vamos a hablar de esto. Si creen que tiene que volver, no tiene que volver. A ver, el fútbol argentino, entre otros, lo maneja Marcelo Tinelli. Que el último que manejó bien, bien, bien fue Loso Arturo. A Loso Arturo lo manejó increíble. Pero pará, ¿cómo Tinelli? Y bueno, sí, porque es el encargado del fútbol profesional. No, no, pará, pará, pará. Pero está el de Boca, el de River. No, no están. Ni el de Boca ni el de River. Es decir, la AFA está constituida por dirigentes del interior en su conducción y lo tiene a Tinelli como conductor de la liga profesional. Es decir, que ni Boca ni River está porque Boca y River dependen de la Conbebol, no dependen de la Asociación del Fútbol Argentino. Ellos han decidido apartarse de la conducción. Don Ofrio casi no pisa la Asociación del Fútbol Argentino. Y como no se toman en comunidad las resoluciones en la Asociación del Fútbol Argentino es que vivimos esta incongruencia de preguntarnos, ¿debe jugarse el fútbol? Si ya se juega. No se juegan los partidos de la Copa Libertadores de América. Porque se avalan esos partidos y no se avalan los partidos del campeonato del lugar. Ahí hay un punto oscuro, difícil, raro, extraño, que alguien va a tener que aclarar y seguramente entre todos vamos a poder coadyuvar para ello. Pero el fútbol argentino tiene una conducción, que es la de Tinelli en la Liga y la de Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino. Bastante incompetente. ¿Pero te puedo preguntar algo? ¿Por qué no jugamos? Porque no quieren, están cómodos. Más allá de quién esté, Tinelli. Porque están cómodos. A ver, a ver, a ver. Están cómodos. Gustavo, vos decís que no jugamos porque no quieren, porque están cómodos. Prepárate la respuesta, Mariano. Esto es lo mismo que el gastronómico, Barrio Nuevo, no le diga a Ginés, abrime el restaurante, por favor, que necesito comer. O sea, vos decís que no jugamos porque no quieren el Chiqui ni Tinelli. Están cómodos sin jugar. ¿Pero qué quiere decir, Mariano? Cobran de la televisión, cobran las cuotas sociales, cobran el IFE, los empleados de los clubes, no pierden los domingos, nadie los insulta. Cinco equipos juegan Copa Libertadores, cobran dólares, y además hay dos o tres equipos que si no juegan en todo el año este, se clasifican o a la Libertadores que viene o a la Sudamericana que viene. A ver, Mariano, ¿qué pensás vos, Mariano? Por eso inventaron, a ver, es una idea muy loca que hoy la ratificó el presidente, por eso inventaron no descensos, por eso vamos a tener más equipos, increíblemente vamos a tener más equipos cuando estábamos cerca. Pero pará porque acelerás, Mariano, ya aceleraste y me gusta. Aceleraste y me ocurre. A ver, inventaron no descensos. Tienes razón, Fernando. Inventaron no descensos. Sí, pero cualquier torneo amateur que jugamos entre nosotros tiene descensos, porque es la razón de ser del fútbol, de un campeonato. ¿Y por qué inventaron no descensos para vos? Como dice Gustavo, yo creo que están cómodos en esa situación donde nadie pierde, donde cobran y le dan para adelante. Pero ¿cómo pueden estar cómodos? Lo que no puedo entender es lo siguiente. ¿Cómo pueden estar cómodos dirigentes que saben que... Porque ustedes tienen que entender que el fútbol no es un tema lúdico, no es que se juega por amor al arte. del fútbol profesional de la Argentina. Viven 100.000 familias. Entonces, no pueden estar cómodos, porque a ellos el resultado no los afecta. Los dirigentes, ni Tapia, ni Tinelli, ni Ruso, ni Tobillino, no pueden estar. A mitad de años se sacaron. Pero, Fernando, pero escúchame. Es Tinelli. Tapia, ¿qué culpa tiene acá? Si lo maneja el fútbol... Tapia lo que hizo fue rescatar la Superliga para transformarla en la Liga Profesional. Lo puso a Tinelli al lado. Lo tiene, es el presidente de la AFA. Pero el fútbol argentino, ¿quién lo maneja el de primera? ¿Quién lo maneja el de primera? ¿Quién lo maneja el de primera? Tapia se reunió con la Comebol, vía Zoom, para levantarle el pulgar y que se jueguen los torneos internacionales. Si se juega el torneo internacional, si vamos a tener eliminatoria, ¿cómo no tenemos torneo local? A mí lo que me resulta raro... A mí lo que me resulta raro es que los tenistas fueron a protestar a Ligo. Los muchachos de runner fueron a protestar. A mí lo que me resulta raro es la intransigencia del no pedido, la prolijidad de decir... Porque todos tenemos ganas de que haya fútbol, la gente tiene ganas de que haya fútbol. Que nos tuvimos que quedar en cuarentena. Yo siempre apoyé a lo que dijo y apoyo sanitariamente lo que ha hecho el presidente de la nación. Donde se han recostado, me parece, cómodamente los dirigentes del fútbol argentino, porque Tapia está cómodamente recostado en el gobierno. Yo creo que los partidos amistosos van a volver... Bueno, si ahí van a volver los otros días, van a volver ahora. Y por eso me parece que no hay fecha todavía. Lo que yo noto es esa intransigencia de la no pelea, de la no discusión, y bueno, creo que es hora, efectivamente. A ver, a ver, a ver. Entonces los que tienen peso, como juegan Copa Libertadores, están tranquilos. Así no le meten campeonato y juegan un solo campeonato. No, pero eso es un... Déjame escucharlo, Miguel. Me pidió Diego, voy con vos y para vos ya va la primera provocación. ¿Dónde están los testículos de los jugadores pidiendo también? Sí, sí. ¿Dónde están ustedes, hermano? Bueno, vos sos periodista ya. Está perfecto, pero a mí no me venga que siempre comparamos nos comparamos con los alemanes, nos comparamos con los ingleses, con la liga española, con la italiana. Dale, dale, vamos a ser serio. Vamos a ser serio. En el mundo se juega a todos lados. No tenemos descenso. Ya no somos serios. Vamos a ser 26 otra vez, 24, 26. No, podemos ser 28. 26. Depende de lo que pase con sonar. Pero no se me adelanten, chicos. Vamos a ser serio. No se me adelanten. Vamos a ser el campeón. No es difícil. Oscarcito, no se me adelanten en los temas. Pero ya vamos a hablar. Pero ya vamos a hablar de los 26, 28 equipos. Podemos llegar a ser 34 o 46. Pará. Me pidió Miguel Simón y me pidió Diego Latorre. Dale, Miguel. Yo pregunto. Pueden estar cómodos. Gustavo, que daba muy buenas razones, de una parte la comodidad. Pero, teniendo en cuenta los presupuestos de los clubes, cómo estructuralmente se manejan en la Argentina en los últimos años. Cómo puede estar cómodo un club que no tiene capacidad de venta. El fútbol argentino, esto no es una opinión, es simplemente ir a la estadística. No entiendo. ¿Cómo puede estar cómodos sin vender jugadores que están desvalorizados? ¿Vos contratás a un futbolista que hace 7 meses que no juega? ¿Lo contratás? No. Bajaron los precios. Bueno, un fútbol exportador. Un fútbol que depende. Cada presupuesto de los equipos grandes incluye... Porque te los compran sin jugar, Miguelito. No te los compran. Decime qué jugadores compran. Pero no es el único motivo. Pero, pará, te los compran sin bajar. ¿Cómo van a estar cómodos si no pueden vender? No, pero te los bajan los precios. Porque no lo ven jugando. No, pero está bien por eso. No, pero está bien por eso. Por la pandemia por la que no compran jugadores. A ver, perdóname Fer, me pido Diego la torre. Sí, Diego. ¿Terminaste, Miguel? No, no, tranquilo. ¿Cerraste la idea? No, después seguimos. No, dale, dale. ¿Cómo que esto va a ser así? ¿Terminaste tu idea? No. Después va al otro. Después, si yo estoy caliente con esa que está diciendo, no, pues no. Podés entrar. No aguanto esperar. ¿Esto es el Real Madrid? ¿Sabes lo que es manejar este equipo? Vos fuiste al Real Madrid y le pudriste el vestuario. Bancame, no me pudras la mesa. ¿Cómo terminó? Te echaron. Campeón, campeón. No, te limpiaron. No, salimos campeón. Y después te dejo otra pregunta. Sí. La determinación de volver o no... Se dejan todos preguntas, pero no vamos a responder nunca. La determinación de volver o no es extraña. Están jugando amistosos. ¿Cuál es la diferencia entre un amistoso y un partido oficial que no contiene público? Que el fin de semana va a haber amistosos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, el micro que te lleva al estadio y parte de la seguridad, el peligro... En septiembre iba a empezar. Bueno, por eso, el peligro ya no existe. Si vos dejás de entrenar. No, yo lo veo del ángulo del jugador, por supuesto. Creo yo que hay una gran impotencia en el futbolista. Me parece que el futbolista ha sometido a las reglas del juego. Saben que siempre son los dirigentes los que mandan y los dirigentes que en algún punto toman decisiones arbitrarias. Yo creo que ya es una burla. Lo del descenso para mí colmó todo. O sea, me parece una burla al espíritu. Es que a todos les molesta el tema de los... No, me molesta, pero a mí es un tema central. Yo creo que es un tema central. ¿A vos qué? ¿A vos qué? Porque todos nos molestan. ¿Y a vos? Alejandro, que no hay sac... ¿El no descenso? Para mí es un tema central. ¿Es una cosa que hay antes que se moleste el no descenso, carcito? Si hace 20 minutos y no te la animás a Tinelli. Sos una brisa en el Egeo. Sos una brisa en el Egeo. Pero la brisa, dale, el Egeo, dale. Empezá con todas esas cosas. Hace media hora que estás diciendo y no decís nada porque no terminamos con las cosas. Escuchalo a la Torre. Y yo te digo a vos, Diego, los jugadores somos los responsables, los capitanes. ¿Sabés por qué? Porque no solo hablan por Boca, por River, Independiente Racing. Tienen que hablar por los de la B, por el Nacional B. Totalmente de acuerdo. Porque hay un montón de familias. Eso me gusta. Lo de la B, por ejemplo. Acá se creó la idea. Vuelve a decir, ¿cuándo juega la A? Si lo de la A dentro de todo. Sí, pero hubo un momento. Dentro de todo están bastante bien. Lo de Nacional B y la B. Nadie dice nada. Pero ustedes digan, pero espera. Espera, porque también hay dos ámbitos distintos. La verdad que la primera división, por lo menos en la Argentina, la primera división tiene un... A ver, que se entienda. Tiene un estatus, ¿sí? Y el ascenso, lamentablemente, armado de esta forma, está... A ver, son gente más humilde, futbolistas mucho más humildes. Más necesitados. Donde en su momento... A ver, ¿qué estamos discutiendo? Si el fútbol tiene que venir ahora o si el fútbol tuvo que haber regresado hace mucho tiempo. ¿Para vos tiene que volver? En este momento, sí. En el momento en que se suspendió todo, me parece que era razonable. Porque el país no estaba... Y vos lo sabrás. Perdón, muchachos. Hasta que no nos pasaba cerca lo que le pasó a Gustavo. Pero, Mariano, Mariano, pero déjame provocar... Y el ascenso... Dejame provocarte con esto. Geográficamente. Déjame provocarte con esto. A vos, empiezo con vos y a toda la mesa. A ver qué me responden. ¿Ustedes creen que se puede volver? En este caso podría yo, y me va a parecer raro, defender a Tapia. Pero en esto es una especie de defensa. ¿A vos te parece que en un país como este puede volver el fútbol y no las clases? No, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo que tiene que ver? No, 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 pero pará. ¿Cómo que tiene que ver Fer? Porque en paralelo pueden volver las dos actividades. Sin ninguna duda. ¿Qué tiene que ver? No se chocan, no se rozan, no se complementan. Yo puedo darte mi explicación de por qué creo que... Yo quiero hablar también. Bueno, dale, dale. Pero dejame... De las clases. Pero ahora me quiero decir. Dejame, dejame... A ver, explícamelo. Bueno, te voy a intentar ensaciar una explicación. El fútbol en una sociedad como la argentina es arquitectónico. O sea, genera que lo que hace el fútbol lo copie gran parte de la sociedad. Hablamos, como hablan los jugadores, entre otras cosas. Si vos volvés a jugar al fútbol ahora, el chiquitapia consigue que vuelva a jugar al fútbol. Y yo tengo una tornería en Catamarca y no puedo en la tornería de Catamarca laburar, me vuelvo loco, Fer. Pero es que está mal una cosa y la otra. Es decir, no es incompatible que trabaje el tornero, que haya clases y que se juega el fútbol. Te van a afilar de anticuarentena. ¿Sabes que a mí me importa? Pero no, la obra. Sí, porque sí. Ahora la van a ir. Por eso no está pasando la calidad de la fútbol. Eso pasa, eso pasa. En el Uruguay, pasa en Brasil, en todos esos lugares, en Perú, en Ecuador, en 160 países. Hay clases, se juega el fútbol y trabaja el tornero. Todo el mundo tiene cuidado, toma las medidas de prevención. Ya nos metemos en un tema político. No, no, no. No, no. A ver qué más se dice. Porque la escuela no trabajiste vos. Y no terminaste de decir nada. Ya voy, Marito. Ya voy, Marito. Y no terminaste de decir nada. No, me sielo, dale. La escuela no es clase. ¿A vos qué te parece? ¿Que puede haber fútbol sin colegio? Tiene que haber clases. Alejandro, repetí. Tiene que haber clases. Como en Europa en este momento. Estulaste en clarín en este momento. A ver, tiene que haber clases. Como en Europa en este momento, que en Madrid, por ejemplo, están volviendo para atrás, que largaron al colegio y están volviendo para atrás. Bueno, 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 yo no quiero que mis hijos se contagien. Yo no quiero que mis hijos se contagien. Pero Mariano, ¿cómo puede ser? Escuchá, pero pensé de lo que te ha acabado de decir, Cabezón. Yo no quiero que mis hijos se contagien. Escuchá, Cabezón. Estás pasando. Y vos, pará, pará. Y tus hijos un año sin escuela. Lamentablemente. Sin escuela. Porque no me vengan con lo de la computadora. No, no me vengan con eso. Es la forma de... No, no, no. No, no, porque hay un montón de chicos que no tienen acceso a eso. Lamentablemente. Que no llegan. Pero vos querés mandarle eso para que se contagien. No, no, porque dijeron que iban a armar en lugares abiertos para que los chicos... ¿Vos querés que vuelvan a las clases? Sí, claro, tienen que estudiar los chicos. Tienen que ir a la escuela. Sobre todo los que egresan. Tienen que ir a la escuela. Los de quinto año, terminan el último año. Pasaron. ¿Y si te contagian, Oscar? No, te pregunto. ¿Y si te contagian? ¿A quién van a contagiar? ¿A los mayores? ¿Y se desata una ola de contagios? Bueno, pero entonces no salgamos a la calle. Entonces no salgamos a la calle. ¿Qué estamos ahora hasta el 11 de octubre? ¿Perdón? ¿Pero qué estamos? ¿En cuarentena? No es una cuestión de... Pará, pará. ¿Estamos en cuarentena hasta el 11 de octubre? Sí, está el 11 de octubre, sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Vos pensás que estamos en cuarentena? ¡Andá la Panamericana! Están jugando al fútbol todos. Partidos de fútbol. Entrá en Corral de Bustos. De Bonde. Entrá en Corral de Bustos. Corral de Bustos está difícil ahora. No entras en Corral de Bustos. ¿Y por qué está difícil? Estás en cuarentena. Porque nosotros en el exterior se complican. Pero no podemos comparar el fútbol con las clases, chicos. Porque las clases, cuando vos abrís el colegio, van 600 alumnos. En cambio, en un partido de fútbol hay 50 personas. ¿Y se puede comparar? Gustavo, testeados. 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 Te digo de verdad. En España. Te digo de verdad. En España. Para un segundo. Dale, dale. Un segundo. Para acá. Dame un segundo. Dale, Marianito. Parece ser contra. Dale, Marianito. Dale, dale. Está enojado. Entró enojado. Dale, Marianito. Dale, Marianito. Los maestros son los que se contagian. En Madrid, en este momento, en distintas, serían barrios, ¿no? Sí. Son los maestros que están contagiados. Pero los últimos años del colegio deberían ir, ¿eh? Porque se están despidiendo y es muy triste que se despidan. Pero, Gustavo, ¿cómo vamos a comparar una actividad, la del fútbol, con tipos que son menor cantidad, como decía Gustavo, testeados cada 72 horas casi, que viven en una burbuja, con aulas en condiciones sanitarias en la Argentina, que los chicos no pueden estar a 8 metros de distancia uno de otro. ¿Cómo puedes comparar la actividad del fútbol con la actividad del colegio? Es imposible. Estamos comparando ridículamente una actividad con la otra. Hay gobiernos provinciales que han asegurado, bajo un determinado protocolo, que se puede volver a estudiar. Yo creo que hay que atenderlo, hay que escucharlo, y me parece que es procedente que se haga. Yo tengo una pregunta. ¿En cuántos países volvieron a la clase presencial? En muchos. Necesito ser sincero. En Uruguay. Necesito ser sincero con lo que pienso mirando a cámara, porque lo vengo percibiendo ese tiempo, y lo quiero decir de una persona en esta mesa. Y lo digo seriamente, y que no se enoje. Cabezón, hace mucho tiempo que te metiste en política. ¿Vos querés ser intendente? Sí, te querés meter en política. No quiero ser nada. ¿Querés entrar en política? ¿Te gustaría cambiar en este país o no? No quiero ser nada, pero me encantaría que cambien. A mí, mirá, ¿vos querés hablar? ¿Pero cada declaración tú ya es una declaración política, Oscar? ¿Querés hablar de verdad? Entonces, cuando votemos, se terminó la votación con una lista así de gente que no sabemos quiénes son. Toda declaración es política. No, preparémosnos, entonces. Cada diputado, preséntese y diga quién es y qué va a ser y todo. Pero es una declaración política. Estás hablando de política. Y si vos me decís, si vos me decís, ¿qué querés, que no te conteste? Te digo que no, entonces. ¿Te gustaría meterte en política? No, no, porque no. Pero si yo tengo mensaje tuyo que querés cambiar el mundo, que querés cambiar el país. El mundo no, el mundo no. Alejandro. Me encantaría que cambie mi país. A mí me sorprende que Tinelli, que vivió durante toda la vida en colores, hoy tenga una, tengamos de él una visión en blanco y negro. Uy, qué buena frase. Repetímela, instalala. ¿Te sorprende el tipo vivió toda la vida en colores? En colores. Tinelli, el Tinelli que conocemos nosotros es multicolor. Y hoy tenemos un Tinelli en blanco y negro. Como el personaje de Franchilla. Opaco, gris, sin tomar determinaciones, sabiendo todos nosotros, porque todos nosotros lo conocemos, que es un hombre decidido. Es un hombre que ha creado grandes organizaciones, desde el espectáculo y de tantísimas otras en el deporte. Que en este momento esté en silencio, que esté callado. ¿Qué oculta? ¿Qué hay detrás del silencio de Tinelli? ¿Por qué Tinelli está sometido a Tapia? Siendo él responsable de poner en marcha el fútbol, porque se reúne con el presidente todos los días. Entonces, él podría decirle tranquilamente al presidente, esto que decimos nosotros. Podemos crear las condiciones, las mismas que se crearon para la Copa Libertadores de América, para jugar el fútbol. Si se pueden jugar amistosos. El otro día, dice hoy Tapia, no vamos a jugar porque las condiciones del interior son distintas. El único amistoso que se jugó fue en Rosario, entre Rosario y Unión. Ponete de acuerdo, Tapia, te pido por favor. Entonces, si aquí se pueden jugar los partidos de la Copa Libertadores de América, ¿por qué no se puede jugar el campeonato local? ¿Y por qué Tinelli está detrás, escondido de todo esto? Acá no se armó nada, eso es una realidad. Acá no se armó, no se construyó nada para empezar a jugar el fútbol. ¿Por qué no se decide como se decidió? ¿No hay un plan para mostrar cómo la Copa Libertadores? Bueno, este es nuestro protocolo para jugar. Si estamos tan preocupados por el interior, perdemos una burbuja como en la Champions, que llevaron todos los partidos a Lisboa. Yo no digo que los llevemos todos a Buenos Aires. ¿Sabes cuánta plata perdió Defensa y Justicia por organizar el partido contra Delfín? Un millón de pesos. Si tuviera que armar un partido contra Arsenal, habrá un poquito menos de policía. En vez de un millón, va a perder 600 mil. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué empieza a perder plata? Creando estos campeonatos que quieren crear, que no sabemos cómo se va a jugar, porque tenemos la idea de que se podría llegar a jugar en octubre, pero no sabemos con qué modelo, sin descensos y sin ascensos, porque esto es lo grave. Porque San Martín de Tucumán logró el ascenso y le dijeron que no. Entonces, con estas medidas que no son armoniosas, poco transparentes, que tienen este destino, claro que al dirigente le parece cómodo y no tiene ganas, cuando no se da cuenta que él es responsable de 100 mil familias, como mínimo, que viven del fútbol. Esto no es un hecho divertido, el fútbol. Vos preguntaste de Tinellio. Igualmente, ascensos va a haber, Fernando. Perdón, Miguel, ¿lo describiste? Ascensos va a haber. Todavía no los hay. Ascensos va a haber. Lo que no se ha determinado a San Martín de Tucumán es que ha pedido un ascenso inmediato porque considera que la pandemia suspende el certamen de la red nacional y, como ocurrió en muchos países, se determinó que el primero, en otros no, en otros no, que el primero de cada zona, acá en San Martín, va a haber ascenso. Pero hoy no lo hay. Si no, lo reclamaría como reclamó. Quiero arrojar esto sobre la mesa, que por eso suena un poco polémico. Yo no sé qué idea tienen ustedes de Tinelli. Fernando, vos, te lo digo con respeto, por supuesto, vos ves a Tinelli como un gran armador. Yo no le voy a armar nada todavía. Hace dos años no puedo armar bailando. No puedo juntar a bailar a Sofía Pachano. Pero perdón, Fer, lo viste llegar con una crayán, no sé cómo se llama la camioneta, una Porsche, a la mesa del hambre. O sea, ¿qué es Tinelli? Explíquenme qué es Tinelli. Explíquenmelo qué es Tinelli, muchachos. ¿Qué es? ¿Un dirigente de qué? Yo creo que es un empresario fabuloso, me parece. Me parece que es un empresario primera línea. ¿Y en el fútbol? Bueno, pero yo todavía no sé cuál es la función de la liga. Créemelo. Tema, tampoco sé cómo se subió. Pero, perdón, 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 perdón. Así tenemos que decirlo. Si vuelvo a preguntar de Tinelli, ¿qué es Tinelli, muchachos? La superliga tendría, la liga profesional, hoy llamada así, tendría en este momento que estar pidiendo, por favor... ¿Merece Tinelli manejar la superliga? ¿O hay muchos presidentes en mejores condiciones que Tinelli manejar la superliga? Si no me quedo solo como perro malo, hablando de la cámara. Yo creo que sí, que hay dirigentes que están más capacitados que Tinelli para manejar la liga. ¿Vos crees que hay más capacitados que Tinelli? Pero eran los que conducían la liga antes. La superliga era un camino auspicioso para el fútbol argentino. En serio. Lo que pasó es que efectivamente tomó medidas en contra del equipo de Tinelli. Se sancionó a Tinelli. ¿Y qué hicieron Tinelli y Tapia rápidamente? Borremos la superliga, traigámosla a la asociación del fútbol argentino. ¿Volvió la afa de qué, María? De café. Eso sí, volvió. Te doy una mano a vos, mañana me la das a mí, ¿no? Totalmente. Es buena esa. Había cuatro descensos, cuatro. Después pasaron tres. Claro. Uy, me estoy yendo yo, vamos a dos. Después no hubo ninguno. ¿Qué concepto tenés de Tinelli? Tinelli no puede, para mí, esto lo digo habitualmente en la radio y creo que se lo dije a él también, no puede estar armando seis programas de televisión, porque creo que él produce más o menos unos cinco o seis programas de televisión, y darle la espalda al fútbol. Yo se lo dije, porque si vos estás en la afa adentro, mirá que terminás al picado. Vos tenés que protestar. Y él, y muchos amigos de él... A San Lorenzo le pasó a Gustavo, ¿no? Un poco. A San Lorenzo, entre el AME político y Marcelo... Totalmente, pero digo, vos tenés que pelear, de la misma manera que armás el cantando, o armás un programa para Canal 9, vos tenés que pelear para que el fútbol vuelva. Y él me dijo, y amigos de él me dijeron, mirá, es mejor pelear desde adentro que desde afuera, por eso estoy adentro. Ahora, él quería ser presidente, no quería hacer esto, pero está minimizado, como dice Fernando. Pero con poder. No lo demuestra hasta ahora, ¿eh? No lo demuestra. Es una tarea tibia la idea. Es poderoso. Sí, pero... Es poderoso. ¿Pero qué significa ser poderoso? Lo que pasa es que acá... Alejandro, el mundo del fútbol es un mundo particular también. No es lo mismo ser un empresario exitoso, en el rubro de Marcelo, porque después vas, te metés en el mundo del fútbol, y hay todo esto. Ah, sos uno más. Tramas, complicidades, sos uno más. Hay dirigentes... Complicamos, digo, porque somos complicados los argentinos, porque no es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. No pensábamos que ganaba caminando. No pensábamos que ganaba caminando. No hay un pensamiento. Le hicieron el 38-38, y hoy es el presidente de la... Vos fíjate que incongruencia, ¿no? Por eso también. Le hicieron el 38-38. Pero, perdóname, es el presidente de Costa Pobre. Es decir, ¿qué es la liga que maneja? ¿Vos toma alguna decisión? No, no sabemos. No, no. ¿Dónde? Es Olmedo en Costa Pobre, tiene él. Él tiene que recuperar los colores. Él es un tipo, si se decide, es un tipo con capacidades para poder poner en marcha el fútbol otra vez. No sé por qué tiene esta actitud oscura, renuente, escondida, casi como un cortesano de tapia. No lo puedo entender. Es muy interesante eso, casi como un cortesano de tapia. ¿Por qué decís eso? Y porque no acciona. Porque el otro día fue a verlo al presidente de la República. Y en lugar de reclamarle al presidente de la República, en nombre de las 100.000 familias que viven del fútbol, le regaló la camiseta de San Lorenzo. Un acto protocolar. Un tipo con el peso de Tinelli, con el conocimiento que él tiene, sabiendo exactamente lo que sufre él en San Lorenzo, donde las finanzas no le cantan. Entonces, él debió decirle al presidente, tengo mil argumentos como para que el fútbol vuelva a jugarse. ¿Y vos estás seguro que no se lo dijo? ¿Seguro que no se lo dijo? Porque no lo publicitó. ¿Vos estás seguro que ese peso es un peso real? ¿O es una figura? Marcelo. ¿La de Tinelli? Sí, sí es un peso real. Si yo tengo que contar la historia de Tinelli, es alguien que se abocó a una sinfín de tareas en la Argentina y la llevó bien. Otras le fueron mal. La liga de volei, algún intento en el extranjero, puede ser creando algún club. Pero que tiene peso. Yo no entiendo por qué él no quiere asumir las responsabilidades que él tiene a partir de ser... Porque ustedes tienen que saber que el fútbol profesional de la Argentina lo conduce la liga, no la AFA. La AFA no tiene funciones estatutarias para manejar el fútbol argentino. Campeonatos, tribunales de disciplina, sanciones, reparto del dinero, todo eso lo hace la liga profesional. Fernando, Fernando, desde la hora que él lo tapia. No, desde antes. Fer, Fer, él corre por cuenta mía. Marcelo es una persona muy... Decirlo, Benzo. Patinosa a la hora de tener un tipo de relación. Es patinoso. Es una persona que nunca es como... Lo que le gusta a la pesca es como cargar un surubí arriba de la lancha. Hasta que no está arriba de la lancha, no tenés el surubí. Es patinoso. Es alguien que te dice un día una cosa, al otro día otra. Ha sobrevivido y ha pasado por distintos gobiernos, se ha acomodado en el calor del poder constantemente. Y yo voy a decir esto, no exijo al programa ni a nadie porque no quiero meter en lío a nadie. Yo no quiero arrastrar con esto mío a nadie. Hagan una encuesta a ver qué piensa la gente de Tinelli en el mundo del fútbol. A ver si la gente confía a Tinelli en el mundo del fútbol. Háganla. No la hagan ahora, por supuesto, porque no quiero arrastrarlo porque no está hablado y no quiero ya empezar con problemas. Pero háganla, se me sale la cadena, háganla. Y vos pareces un perrito mojado cuando hablamos de Tinelli. No, tú mil veces de Tinelli cabe. Pero ¿sabemos las cuentas de San Lorenzo? ¿Cuál es el problema? ¿Pero conocemos las cuentas de San Lorenzo nosotros? ¿Cuál es tu problema? ¿Para hablar así libremente? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué pensamos? Decime de Tinelli, decime la verdad. Porque así te digo, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? A ver, decime, ¿qué es lo que crees? Que no está en condiciones de manejar el fútbol argentino. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Está en condiciones? ¿Tenemos cuentas? ¿Tenemos? Fue un monstruo para crear algo tan importante. ¿Sabemos cómo estaba manejado San Lorenzo o no? ¿Qué? Bueno, no, no hizo nada. ¿Pero qué tiene que ver eso con el fútbol? ¿Cómo le fue con el volei? ¿Pero qué tiene que ver con algunas cosas? ¿Con el Badajoz? ¿Pero la mayoría de las cosas? ¿Cómo le fue con el Badajoz? Mal, mal. Pero la mayoría de las cosas le fue bien. ¿Cómo le fue con Ideas del Sur? ¿Y qué? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No sé, para mí. ¿Cómo le fue? ¿Un tipo no exitoso? ¿Cómo terminó la empresa? ¿Y qué sé yo cómo terminó? Ah, ¿no sabés lo que no te ponía bien, Oscar? No, no lo sé. No, no lo sé. Decime vos, a ver. Mal cabe. ¿Y qué es mal? Mal cabe. No, bueno, mal cabe. Mal cabe. No, decime, ya que me encarás. Decime, a ver, y yo te digo, ah, mirá, no, sabía pero no quería decirlo o no lo sé. A ver qué. ¿Qué le pasó? Miguel terminó con problemas con la gente, terminó con problemas de solvencia. Hace poco acaba de pasar por una situación también que es referencial, muchachos. Yo no me voy a meter en cuestiones que tienen que ver con guita afuera, guita adentro, porque no sé. Pero también me parece que tenés que... ¿Sabés que termino siempre hablando? Nada, basta. Salgamos el tema. Miguel está preguntando si a Tinelli le va bien con sus finanzas en San Luis. Pobrecidas del Sur, cabezoncito. Perdón, ahí va. Gracias, Agustín. Digo que Iván está para parar. Disculpen, disculpen. Sí, dale. Disculpen. Todas estas cosas, cuando alguien hace las cosas mal, ¿quién tiene que intervenir? ¿Eh? Están todos mal ahí. Ahí están todos mal. No, ¿quién tiene que intervenir? A Cantinel que me decís de esto. Bueno, dale, pero salgamos de ahí. Justicia, bueno, que haga la justicia, viejo. Listo, perdón, Fer, te interrumpí, quiero pasar a otro tema, así calmamos un poco, porque si no esto va a salir un hongo nuclear. No, no, pero en cuanto a lo que pide Miguel de saber con respecto a cómo están las finanzas de San Lorenzo, yo puedo asegurarte que nosotros no podemos saber cómo están las finanzas de ningún club en la Argentina. Yo coincido con vos, 100%. Porque cuando entregan los balances, los balances están distorsionados. Está primero en la tabla de posiciones de cheques rechazados. Incluyen en los balances éxitos no logrados, como haber participado en la Copa sin haber participado porque quedaron eliminados en la primera etapa y entonces se engloban, se inflan, se hinchan y no sabes si ganaron o si perdieron. Y también jugadores no vendidos. Lo que normalmente sí sabemos es que los jugadores reclaman de muchos equipos que no les pagan y que hay una ristra de equipos en el exterior que reclaman a través de la FIFA para que les paguen lo que los clubes argentinos se comprometen a pagar y no pagan. Y no es únicamente San Lorenzo. Ellos te dicen que a nosotros lo que vendemos tampoco nos pagan, entonces a las famosas ruedas que no les... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No paga nadie? No te entiendes, chicos. Ellos te dicen que es cierto, yo debo, pero porque a mí también me deben. Ellos te dicen eso. Les propongo el tema... Porque yo vendí y a mí todavía me tienen que pagar. Entonces yo no puedo pagarle... Mariano. A ver, el presidente de Belgrano o el de Godoy Cruz. Creo que el de Godoy Cruz me había dicho en un momento... Pero vos sabés, Mariano, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso te dicen ellos. No, pero yo te pregunto a vos, en tu situación personal. Si vos tenés una deuda, ¿la afrontás? Sí. ¿La afrontás? Sí, por supuesto. Yo te voy a tener los medios. Vos te comprometiste... Sí. ¿Eh? Con cualquier crédito. Pero yo pensé que Fantino me iba a pagar. Pero no importa eso. Y no me pagó. Eso, 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 eso... Y yo te tengo que desimilar, Fernando, no te pude pagar. En el caso de Suárez, Fernando, es buena manera. River compró a Suárez. No, no. No es una excusa. Vos tenés que asumir, por tu costado, las deudas que contrajiste. Y los compromisos que tuvieron contigo, también por otro lado. Pero estas tenés que hacerte cargo. ¿Lo sorprende esto? Entonces, los clubes se daban la mano diciendo... Como no me pagan, no pago. ¿Ustedes creen? Fernando, ¿lo sorprende esto ahora? No. Veinte años jugué. No. No sé cuántos años jugué acá en la Argentina. Siempre tuvimos problemas a la hora de cobrar. Nunca nos pagaron. Te pagan cuando te va. Por eso digo, no es difícil. Vos debés plata, no podés contratar a nadie. Bien, pero cuando se quiera... Hacé 30 y le decimos lo mismo. Señores. Ah, bueno. Oscar, Oscar, Oscar. Oscar, permítame pasar otro tema que les va a encantar debatir. Ahora vamos a entrar y salir. Dame la encuesta, el número de la encuesta, porque estuvimos hablando de esto. No nos quedamos. ¿Eh? Por ahora no vuelve el fútbol. No, no vuelve. ¿Vuelve el 23 de octubre o el 30? No, no, no. ¿Te puedo decir algo, Gusti? Para mí no vuelve. Le preguntaron al presidente, dijo que no sabía si en octubre volvió. Dame los resultados de la encuesta, por favor. A ver, ¿me puedo dar vuelta? O si no lo veo, los leo. Acá están los resultados de la encuesta. ¿Dónde están? Aquí está. 83% de que debería volver el fútbol. Pero, por supuesto. Y él, repite, ayúdame. Y 17% que no. Es abismal. Sentido común absoluto. Terrible. La gente está votando y quiero contarles que el programa es tendencia en Argentina. Está todo el mundo hablando de esto. ¿Vos votaste? Que no, ¿no? Estás dentro del 17, vos. Yo estoy dentro del 17, sí. ¿Por qué no, vos? Ah, ¿estás de acuerdo con Tapia, entonces? Pero, ¿por qué no? Porque yo no voy a decirme de lo que dije. Yo te dije una vez hace un tiempo atrás que si volvemos al fútbol volvemos todos. Porque hay mucha gente que no... ¿Qué tiene que verla? No puedo ver a mi vieja yo. No puedo ver a Santa Fe, ver a mi mamá. No podemos viajar. Él no puede ir a Corral de Busto. No se puede abrir un restaurante. Pero, Ale, pensá un poco. Porque ahora van a venir a jugar la Copa Libertadores. El 80% del país está laburando. Mañana está jugando la Copa Libertadores. Está bien que se esté jugando la Copa Libertadores. Cuidado, te deserríe, Diego. Gracias, amiguito. Dale, vos. El 80% de la gente está laburando. Vos no podés ir a ver a tu hija porque tiene una edad de riesgo. Ahora, después, en Estados Unidos. Si Tapia fuese el presidente de la Liga de Estados Unidos, Porta no hubiera sido campeón. Si hubiera sido presidente de Italia, Juventus no sería campeón. En todos lados se juega al fútbol. Menos en Venezuela, en Bolivia y en Argentina. Y además, yo no voy a ver a mi mamá porque soy prudente. ¿Entendés? Ya tuve COVID yo. ¿Eh? Ya tuve. No, no me vengan porque es un quilombo. Uno que tiene, el otro no se contagia, el otro se contagia. Pará, pará. Dentro de dos meses vas a contagiar. Pará, 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 pará. No nos dicen, no nos informan. Bien, ¿eh? Voy a meterme en un temón antes de hablar de Escaloni, de Leonel Escaloni, y la definición que da de Leonel Escaloni, el propio Chiquitapia. Mariano Clos, que está aquí y voy a pedir a nuestro directo que me dé un primer plano de Mariano. Mariano Clos. Mariano. Consigue esta semana, es una interpretación, la nota periodística del, te les diría, no sé si del año, pero pegan el palo. Porque pone, no, no te pongas mal Mariano, déjame, lo sostengo. Pasa luminol, pone blanco sobre negro, lo que pasa en la selección con jugadores que creo en algún punto se sintieron una especie de dueños de la selección y cuando se los deja afuera hay cierto malestar. Mariano hace un notón en su programa con Di María. Ahora vamos a hablar de esto. Si cuando vos dejás afuera un jugador como Di María, tenés que dar una explicación o no, aparte, si merece una explicación. Este es el ida y vuelta en el medio Escaloni. Y vamos a debatirlo y a charlar, porque salió el chiquitope hoy a bancarlo a Lionel Escaloni. Este es, para mí, el debate. El debate, porque, bueno, no volvió Di María, por supuesto, sí, Messi. Vean este ida y vuelta y lo charlamos. A ver, ¿qué harían ustedes con un jugador como Di María? ¿Lo convocan o no lo convocan? A ver. La verdad que nosotros estamos muy contentos con Escaloni. Creo que fue una gran decisión que quizás en su momento muchos no la compartían o muchos pensaban diferente y ha hecho un gran trabajo. La selección argentina tiene una identidad, ya la demuestran cada partido. Tiene una proyección, este proyecto de una selección, por la edad que tiene y por lo que se han afianzado este grupo, entre 8 y 10 años, que hacía mucho que Argentina no lo tenía. Y nosotros estamos muy, pero muy contentos. No solo con el trabajo de él, sino porque también vemos el compromiso que te demuestran los jugadores, los chicos cada vez que son convocados, cada vez que les toca la posibilidad de jugar. Nos pone muy contentos verlos como el grupo se sigue afianzando en sus vidas normales o particulares, cuando uno va de vacación en un lugar y van 4 o 5. Las cosas van marcando muchísimo. En eso tiene mucho que ver el eje de Escaloni. Porque el grupo se sigue consolidando. Después, obvio que los resultados son los importantes, que las eliminatorias son muy difíciles, que nosotros sabemos cuál es la gran deuda del fútbol argentino, como decimos, de la selección para con la gente y qué es lo que queremos todos los argentinos. Bueno, abro con Miguel Simón. Esto fue todo el primer, la primera fichita dominó que cayó, fue la que consigue Mariano con la nota de María, le salen a responder y hoy banca pública del Chiquitapia a Escaloni. Te quiero escuchar si para vos está bien haber dejado fuera a Di María y los por qué. Lo charlamos un poco. Mirá, para mí Di María está en el top 3 de los jugadores argentinos que están en el exterior. Y si no es el 1, será el 2. Y si no, será el 3 en cuanto a rendimiento. Ah, la miércoles que aceleraste, flaco. ¿Y ahora? Hay un dato esencial para ver qué convocás y qué no convocás si querés ganar una Copa del Mundo. Creo que la Argentina es un equipo que irá como candidato si se clasifica y vos tenés que pensar en cómo ganar el título. Hay un dato que es contundente. Desde el año 2002 no hay futbolista que no haya integrado una de las 5 grandes ligas de Europa que sea campeón del mundo. Ninguno. O sea, 2006, 2010, 2014, 2018, todos jugadores de las 5 grandes ligas de Europa. Un patrón. ¿Querés ir contra la estadística? Para, 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 a ver, bajámelo, hacémelo más fácil. Vos decís que en los últimos campeones del mundo tienen jugadores de las mejores ligas. No, no, no. No tienen jugadores. Tienen todos los jugadores de las 5 grandes ligas de Europa. La Argentina pudo haber roto esto. Entonces, perdón. Mirá, en la final del Mundial de 2014. Entonces, vos decís que si Lionel no convoca más jugadores de las principales ligas. No, si Lionel no tiene muchos para convocar de las grandes ligas que sean figuras en equipos top, no hay muchos. De hecho, en esta convocatoria hay 5 y medio, porque está Valardi que no jugó mucho en el Borussia Dortmund antes de irse a Francia. Tenés 5 jugadores, 3 que no pueden jugar casi juntos, que son Papu Gómez, Dybala y Messi, que no van a jugar juntos. O sea, vas a tener 3 jugadores quizá con suerte. O sea, vos no hubieras convocado de María. Obviamente. Bueno. ¿Cómo voy a resignar a uno de los 3 mejores futbolistas argentinos en el exterior? Diego, también. Yo creo que acá hay en Argentina un prejuicio, un malestar con aquellos jugadores que no le dieron esa gran alegría al público. Quedaron señalados. Vaya a saber por qué. En algunos casos habría que discriminar, habría que separar. A veces esta generación o esta necesidad de que venga una generación de atrás y empiece a empujar, se lleva a todo puesto. Y no es así. Yo creo que hay jugadores muy valiosos de procesos anteriores que todavía pueden servir. Y también hay otra problemática de esa suma. Hay jugadores que quizá no lleguen en la plenitud a Qatar, por ejemplo, dentro de dos años, que todavía tienen un margen para dar de uno o dos años de productividad. Y es el caso de Di María. Yo creo que la selección argentina... ¿Vos crees, Dito, que lo podés tener a Di María jugando eliminatorias dos años y decirle a Antiracatar que no va? Déjame redondear esto. A ver. Yo creo que tanto Di María como otros sufrieron la angustia del no ganar, de no ser exitosos, de no salir campeón del mundo y no salir campeón de la Copa América, de no ganar un título. Y eso lo fue cargando emocionalmente a muchos jugadores. Por eso las lesiones de Di María, por eso la renuncia de Messi. Como el éxito es una enfermedad acá y todo lo que no sea éxito está mal, está prohibido y tienen todos que renunciar y que vengan nuevos, corre el riesgo muchos jugadores de jugar con o angustia o ser apartados injustamente. Es hermoso lo que acabas de decir. Creo que Di María tiene mucho para dar y lo está demostrando. Pero abrís un campeón. En una liga, no solamente en la liga francesa que no es tan competitiva, sino también en la Champions, porque uno dice, bueno, la liga es de segundo orden. Es cierto, juegan cuatro partidos. Ahora Di María lo demostró en la Champions. Abriste una puerta, ahora voy con Gustavo, con Mariano que abrió este juego, con Fernando. Dijiste una frase que me parece, ponémela abajo como graf. El éxito es una enfermedad. El éxito es una enfermedad. Nos hemos enfermado con un dispositivo, ¿verdad? Por ejemplo, el Cholo Simeone. En este momento estás enfermo. ¿Por qué? Porque hace un ratito dijiste, somos Trading Tropic. Eso significa que estás primero. No, que es interesante lo que estamos demostrando. No, 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 digo, lo exaltaste y ahora te preocupás y ahora estás... Pero si toda la vida, todo el mundo fue detrás del éxito. O vos haces este programa... Dale, Fede, entra, Diego, defiende. Dale, Diego, entra en juego. Si no es exitoso, no salís campeón del mundo, no salís para nada. Eso no lo dijo nadie. Yo no lo escuché de nadie. No es que no salís para nada. Es una excepción. No es una excepción. No es una constante. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que los jugadores no sufrieron? Que hablan Di María. Dale, pregunta a Di María. Pero te acabo de preguntar, escuchá, respondele. ¿Vos creés que ninguno de los jugadores... Porque vos sos un privilegiado. Vos sos un tipo que salió campeón del mundo de los pocos que hay en el mundo. ¿Vos creés que esta generación no sufrió, no padeció todo este tiempo? Lo sufre y lo sigue sufriendo. ¿Sabés por qué? Los que jugaron. Porque debieron ganar. Están con una mochila. Porque debieron ganar. ¿Por qué debieron ganar? Claro. Debieron porque hay una historia argentina entre la que es protagonista él que nos ha puesto en los mejores lugares. Entonces, estos muchachos, si no hubieran hecho lo que hicieron... Porque quiero decir lo siguiente con respecto a Di María. Para mí tiene que jugar en el seleccionado argentino. Pero debe callarse la boca. Di María es uno de los jugadores más competentes del fútbol argentino. No, no, no. En este caso no. En este caso no sabes por qué. Porque él no tuvo la misma actitud cuando había otros jugadores prohibidos y él se callaba la boca dentro del núcleo. Él sabía que había otros jugadores que podían estar en el seleccionado y no los convocaban por mil motivos. Y él en aquel momento se cayó. Ahora él sabe que hay un motivo oscuro. Él sabe que algo pasa porque no lo convocan. Y grita. Lástima que no gritó en aquel momento. Vengo gratis este programa. Es lo más lindo que me ha tocado hacer en años. Yo les pregunto algo. Es hermoso esto. En serio te digo. La ausencia de Di María no tiene ninguna explicación. Futbolísticamente. Es el ancho de bastos. ¿No tiene explicación? Futbolística. No, no. La ausencia no tiene explicación. Claro, tiene que estar. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores jugadores argentinos en Europa. Porque acaba de jugar a la final de la Champions. Y porque el segundo partido de esta doble jornada es en La Paz. Donde corrió más que Forrest Gump. Di María. O sea, vos tenés que pensar. Jugó con Ecuador y jugó en La Paz. El último que corrió sin parar en La Paz fue Di María. Ahora, ¿por qué no es convocado Di María? Aparentemente, puso mala cara. Di María jugó muy mal el Mundial. Pésimo el Mundial. Y jugó muy mal la Copa América. Él debuta con Colombia de titular. Perdemos 2 a 0. Y Scaloni lo saca. Aparentemente, puso mala cara a Di María en toda la estadía de la Copa América. Y Scaloni dijo, me pusiste mala cara, no te convoco. Ahora, chico. No, pero por eso mala cara no. ¿Cómo? Pero, pará, pará. Si me pones mala cara no jugás. Está poco mal. Por más que te llames Messi. Pero, Gustavo, ustedes son periodistas. Tienen que informarse. Vos también. Tienen que informarse. Primero, lo que quiero decirle, porque estoy callado porque vos estás dando, dando, dando y nunca me decís. ¿Ustedes saben lo que estamos por jugar? Porque hablan del Mundial, vamos del Mundial. No tiene explicación, te dije la ausencia de Di María. No, no. ¿Saben lo que estamos por jugar? La eliminatoria. Sí. Es de lo más difícil. Total. Es de lo más difícil que nos tiene. ¿Vos lo hubieras convocado? Sí. Pero encima, encima, se emparejó. Sí, sí. Encima, si para arriba, para abajo, se emparejó. Sí, claro. Sí, porque cuando se juega la eliminatoria, porque me lo enseñó Bilardo. Pero dame un segundo. Sí, yo te voy a dar. Pero Bilardo jugó otras eliminatorias. No jugó 18 partidos. Pero perdóname, ¿por qué vos objeta lo que dice Gustavo si Gustavo se acerca a la verdad? Vos decís, ustedes no saben cosas. ¿Qué no sabemos? ¿Que se va a jugar la eliminatoria? Sabemos que se va a jugar la eliminatoria. ¿Sabés lo que tiene que pasar en el fútbol argentino? Que se trastocó en este último tiempo. Hay que recuperar la cadena de mandos. El presidente de la AFA tiene que ser el presidente. El técnico tiene que ser el técnico. Y los jugadores, sin chistar, tienen que entrenarse y jugar. ¿Y vos qué te parece que es ahora? Hasta ahora, hasta ahora, la cadena de mandos estaba subvertida. Eran los jugadores los que determinaban, no solo cuándo se entrenaba, con quién jugábamos y quiénes jugaban. El técnico, por supuesto, pero que no te quepa la menor duda. Ah, pero vos creés que realmente... No es tanto así, Fernando. Pero por favor, Oscarcito, si vos querés quedar bien con los jugadores es otra cosa. No, no quiero. Vos sabés perfectamente que aquí se armó un club de amigos en el que había jugadores. Se hizo una declamación pública para que Mascherano volviera a jugar y Guay volviera a jugar. O sea, lo tuyo. Te hago una pregunta a lo tuyo. Sí, sí. Entonces, porque están diciendo ya... Sí, sí. Están diciendo... Sí. Hay un mosquito. Están diciendo de Messi, de los amigos, porque voy a eso. Sí, sí, es eso. Entonces, si Messi tiene tanto poder, ¿por qué no se quedó suave a jugar en el Barcelona? ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que ver? Si la selección argentina con el Barcelona, la verdad que no lo conozco. Pará, pará, pará. Estamos hablando de Di María. Quiero escuchar a... Si es el amigo. Hasta ahora, todos... Hasta ahora... Dale, dale. Di María tiene... Yo te voy a decir, la eliminatoria... ¿Vos querés que hablemos de Barcelona? Hay que jugar con lo mejor que tenés en este momento. ¿Vos querés hablar de Barcelona? Tenés que jugar con lo mejor. Porque vos tenés que... Jorge. No tenés que arriesgar... ¿Me dejás una cosa, Fer? No tenés que arriesgar... Porque para aprobar después tenés la Copa América dentro de seis meses. No, porque nadie está teniendo en cuenta las palabras de Tapia. Quiero escuchar a Mariano. Y yo después también quiero dar mi pequeña opinión sobre Di María, porque todos dicen que sí, que tiene que estar Di María. Yo creo lo mismo. A ver, Mariano, ¿vos qué pensás? Yo creo lo mismo, pero... Que tiene que estar Di María. Sí, por supuesto. Pero justificame el porqué. Bueno, lo que decían todos acá, creo que el último tiempo largo de Di María, en un sector de la cancha, porque aparte nadie habla del sector de la cancha, donde viene jugando últimamente, donde lo vimos en la selección, era un hombre que galopaba por la izquierda. Totalmente. Acá está jugando en un sitio donde se siente hace rato feliz y cómodo, donde demostró que está jugando fantástico, donde el técnico convoca jugadores que son suplentes en la selección argentina, porque eso es llamativo, es la otra cara. ¿Quién juega en el lugar de... Gustavo dice algo que tiene información. Están convocados. ¿Quién juega en el lugar de Di María? Puede jugar Ocampos. Puede jugar Ocampos. Puede jugar Ocampos. No, pero ahí el... ¿Quién juega Ocampos? Ayúdame, no. Ayúdame, no. Ayúdame, Mariano. Ayúdame, ayúdame, dale. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Te comiste el programa Correa Soto Hay jugadores convocados Que pueden jugar ahí Correa puede jugar El estudiante juega Pero Correa el otro, el de la Lazio Joaquín, el tucumano Bueno, sí, anda por el frente Yo digo Entre los treinta y pico convocados La verdad, yo entiendo Gustavo tiene información que es la cara Fernando dice, no tiene que hablar A ver El pibe no habló mal No dije que no puede hablar No puede pedir Jugar en la selección Podemos tener ganas No lo puede llevar a él A decir, si yo no estoy Porque está Messi Yo quiero No, no, no Dale vos Dale, Mario Escuchá, no, esa parte que la dijo Porque si no parecemos Cuando cortan Y te ponen el comillado Y no hay Nos sacaron de contexto Decís vos Él me estaba hablando En ese momento De la edad En un momento Y yo tengo 32 O aquellos que no le fue Y nombra a Otamendi Nombra a Güero Nombra a Messi Él no está encanando ¿Por qué va a él? ¿Por qué va a él? ¿Por qué va a él? Y yo estoy afuera Yo no lo interpreté así Papu, Omar Mariano Papu, Omar Mariano Jugaron juntos Exactamente Y convocó Y convocó A un hombre de la misma Bueno, ahora hace 15 Perdón, Dito Déjame decir esto Hace 18 minutos Estamos hablando de Di María Vamos a hablar Y ponemos Y ya voy a Fer Le quiero decir esto De Di María nada más Hacemos la centralidad O discutimos Partiendo de Di María Yo les propongo Esto es lo que quería Tirar sobre la mesa Perdón Pero seguro Te fuiste de lo que dijo Tapia en un momento Que dijo Está muy bien convocado Es que quiero hablar de esto Vamos a ver Quiero plantearlo Todos ustedes Y se los respeta Opinaron que Di María Debería estar en la selección Bien Se puede tomar Y está perfecto Sí, porque es un crack Convocado Es un crack Es un crack Di María es un crack Ahora Yo me voy a poner en el lugar En vez de hacer foco en Di María Voy a hacer foco en Scaloni ¿Por qué este pibe Que hace Un año y pico Que está en la selección Que formó un grupo Que es de él Porque Lautaro Martínez Cabecea una bomba atómica Me lo convocaba otro técnico Sí, pero Pero este lo puso Este lo puso ¿Y cómo no se fue a Lautaro Martínez? Bueno, pero no lo ponían otro Este lo puso Este tiene un grupo De Paul Foyt Lautaro Martínez Tiene un grupo Son de él De Paul sorprendió Ocampo Pavón Recordemos que Un cuerpo técnico Que él formaba Con San Paoli Lo rechazaron A Martínez Porque decían ellos Que no sabía darse vuelta Era San Paoli No él Fer querido Él formaba parte Del cuerpo Pero Tiene derecho a armar su grupo Dos años menos Tiene derecho a armar su grupo Escalón Era buenísimo Pero alguien va a defender A Escalón No, yo lo defendí Yo lo defendí Yo lo defendí El primer día Yo lo defendí Escalón hasta acá Hizo casi todo bien Estás contabi Menos de prenderse El cuerpo técnico No, no, no Era parte del cuerpo técnico Claro Fue raro que llegue Fue raro que llegue Para mí lo pusieron Para tapar un ojero Lo llamaron para tapar un ojero Pero el tipo sorprendió Ahora Yo no puedo creer Que Escalón Y que mira todos los partidos Porque están en CESA O en Marbella En Mallorca En Mallorca Mirando todos los partidos Que no convoca a Di María Es raro que no convoca a Di María Hay un hecho gris, oscuro ¿Sabe Di María? Por eso protesta Y acá me quiere pelear Diego La Torre Pero hay otra cosa Y es raro Que no haya aparecido La esposa de Di María Que es una referente En las redes sociales Pero habló él Habló él Habló él Pero mirá que La mujer lo ha defendido Muchísimas veces Es raro que realmente La esposa No haya aparecido Pero posiblemente Porque no hay conflicto La gente lo quiere a Di María ¿Por qué se interpretó? ¿Por qué se interpretó? Lo quiere Las encuestas dan a Di María En la selección Pero bueno Yo estoy con Escalón Tiene derecho a armar su grupo No, pero eso En eso tenés razón Que tiene derecho a armar su grupo No, eso tenés razón En eso tenés razón Di María debe para mí Estar incluido En la lista que se dio No tiene derecho A pedir Jugar en el seleccionado Ya seas malo Escalón Escalón tiene todo el derecho Del mundo a no convocar Pero Fernando A no convocar Pero cómo no A mí me gustan los tipos Que digan Quiero jugar en la selección Dale Pero eso es otra cosa ¿Y cómo? No A presionar diciendo Que si yo no estoy No tiene que estar Tal, tal y tal Entre ellos Messi Está desubicado Di María No, Messi No es para sentir No, no No se dijo Juan No fue así No, no 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 Y ahora sí Que tiene nada de Messi Que tiene nada de Messi No tiene nada de Messi No tiene razón Escúchame Pero como tal Si él no está Estás en diablo Ojo que Messi Messi va a jugar en el Mundial Con 35 años y medio No, pero perdón Él hizo referencia A que Si por la edad No lo llaman Tampoco deberían llamar A los otros Entre los que está Messi Porque también tiene La misma edad que él Pero fue bueno el tono Yo lo escuché Pero olvidate del tono Fue bueno el tono Fue bueno el tono Hay que llamarlo Hay que llamarlo Nadie Hay que llamarlo Yo lo llamo y le digo Mira ¿Cómo le decís? ¿Sabes por qué? No, no, no ¿Sabes? No, no Cuando es futbolístico Disculpenme Cuando es futbolístico Hay que llamarlo Él le dejó la puerta abierta Para el futuro Cuando es futbolístico Mira no te veo bien Bancado un ratito Viste estás mal Como Higuaín Cuando nosotros decíamos Higuaín no había Pará Cuando nosotros decíamos Higuaín no hay que convocarlo Porque está mal Tiene una carga el chico Tiene una carga Hay que Mantenerlo Dos o tres partidos afuera ¿Por qué? Porque después te viene Icardi Y erró un gol Abajo del arco Y después decís Che Era Higuaín el 9 Entonces Cuando Bausa decía Al primer convocado Es Higuaín y Agüero Cometí un error Bausa Él tenía que congelarlos Un poquito Un mes Dos meses Y después darle confianza Cuando es futbolístico Llamás al jugador Y decís Mira no te veo bien Bancame ¿Tenés que llamarlo? Cuando es futbolístico Esto me parece que no es futbolístico ¿Pero qué es esto? Carita de culo Gustavo dice eso Pero porque sale un partido Y se pone mal Por la cara Te vas a perder Por la cara Te vas a perder Un tipo que está curando bien Pero las centralidades En Di María Piensen en Escaloni Que está armando su grupo No sean injustos Es para clasificarse Es para clasificarse Si este Di María Juega como juega Oscar La Paz ¿Cómo no va a estar? Escaloni se mete Entre los cuatro equipos Del Mundial Yo te digo algo Hay que clasificarse Hay que clasificarse Hay que clasificarse Igualmente Escaloni No me vengan Porque me hablan ya Del Mundial Me hablan del Mundial ¿Sabes si fue preocupado Con los defensores? No, no Con los defensores Depende cómo está armado El panorama Yo te digo Del medio para arriba Tengo una ilusión Enorme Y atrás Enorme Atrás No sé qué va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? Oscar te da una pregunta Porque el mejor que tenemos Que es Otamendi No juega Pará, pará El mejor El mejor ¿Qué decisión? Bueno, porque para mí Es el mejor Ah, ok Para mí No, no Pará, pará Está afilado ¿Cómo Marían? Para mí es el mejor Central que Para mí el central Para mí el mejor Central que tenemos En actividad sí Pero no juega Pará, pará Pará, pará Pero me preocupa Pero me preocupa Porque si en ese City No juega Ya se fue Acaban de cederlo Al Benfica Sí, se fueron Se fue Pero no jugaba Oscar, Oscar No jugaba Me preocupa Porque está parado Y es ceder Al Benfica Es el mejor Central que tenemos Va a jugar Al Benfica Aparentemente Lo acaban de ceder Al Benfica Bueno, para mí Es el mejor Central que tenemos Se puede convertir Martínez Cuarta En futuro Sí Pero no podemos Jugar con eliminatoria Los partidos Eliminatoria Y ir a probar ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Por eso le digo ¿Quién dice el 200 Eliminatoria? Yo voy a decir una cosa No voy a dar la clase Vení No, sí Te voy a dar clase ¿Sabés por qué Te voy a dar clase? Porque no tenés Ni puta idea De centrales Y me decís Y me decís No, cómo poner Pero qué vas a ver Sé lo que juega Este pibe Sé lo que juega Este relatando Este relatando Es de los mejores ¿Sabés lo que juega El fútbol? ¿Sabés lo que juega El fútbol? No, no Que no me venga De centrales Que no me venga Hablar de centrales A mí Que no me venga de centrales Yo te digo algo Los centrales nuestros Tienen que marcar En eliminatoria A Suárez Y a ¿Cómo es? Caballi Y a Caballi Cabe, no te enojas ¿Sabés lo Lejos que quedaste En la época De que jugabas al fútbol? ¿Sabés que yo veo Los centrales de hoy? ¿Sabés que sos? ¿Sabés que sos? Son unos fenómenos Como final Te felicito Son modernos Lo defiendo a Mariano Son todos modernos Muchachos No pueden golar De centrales No, no Podés hablar Le entregaba la pelota Al arquero Vos cabezón Agarraba la pelota Vos, Baus Le entregabas la pelota Al arquero Mirá si no se hubiese Podido entregar la pelota Para atrás ¿Sabés que terminabas jugando? En la panchería Pipo Gorocito No se la iba a tirar Igual Gustavo ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Gustavo ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Hoy sale jugando todo Diego Mirá cómo se te ríen Dale Te salvó esa pelota Pero dale Se la hubiese tirado igual ¿Cuál es el problema? A mí me gustan los tuyos Muchachos ¿Ustedes saben por qué son grandes Y por qué trabajaron? ¿Por qué? Porque salimos campeones del mundo Si Argentina no hubiese salido Siempre le debemos Siempre le debemos A los jugadores Siempre le debemos A los jugadores ¿Fue importante o no? ¿Fue importante para el fútbol o no? Éramos jóvenes nosotros Pero qué dijo Pero qué dijo Y anduvieron corriendo por atrás Se sacaban los mocos Y se corrían atrás Festejándolo Sin acuerdo Y ahora vienen acá Y hacen Quieren hacer ¿Pero dijiste que era por lo mejor o no? No Sí, relatando No Relatando Dale Dale Que quieren la boca arriba No se metan Aquel Es el mejor comentarista Que tiene en la televisión ¿No vas a atacar? No ¿Por qué lo pone de producción? Es el mejor comentarista Pero entonces no puedo opinar No sé cómo te van a dejar afuera Opine poquín ¿Sabés cómo te van a dejar afuera? No sé ¿Sabés cómo te van a dejar afuera? Pero déjenme afuera Déjame afuera Me voy a mi casa Mostro Me voy a mi casa Con mi familia ¿Cuál es el problema? Sí ¿Cuál es el problema? ¿Qué haces? ¿Cuál es el problema? No es el problema Pero cuando te dejen afuera No te van a llamar Los que saben Los estudiosos No Porque esto es así Es una defensa de inactivos La selección argentina Es una defensa de inactivos Nadie juega Y bueno Ni Pesela Ni Juan Es lo que te dije Que estoy preocupado Tienes 60 y pico Estoy preocupado Estoy con vos No, ¿qué es 60 y pico? ¿Cuánto tenés? Estoy con vos Soy de 62 Yo 58 Tengo 60 y pico Pero hay que traerte un oxímetro Porque yo no sé ¿Qué me vas a traer? ¿Me querés que nos midamos? ¿Querés que midamos las cosas? A ver cómo estamos Los estudios Los estudios ¿Querés que hagamos los estudios? A ver cómo estás vos Cómo estoy yo A ver si ya se te fuese el bicho Esto era un momento extraordinario Anduviste boludeando por ahí Te agarraste el bicho Yo en mi casa 170 días Como dijo Mariano Metido en mi casa Salí una vez por mes ¿Quién te entrenó? Y al súper Para estar 170 días guardados En mi casa ¿Quién te entrenó? A mí me gustaría Bilardo te entrenó A mí me gustaría Yo estaba en medición Qué difícil Dale, dale Vení, voy arriba Vení, boca Me gustaría hacer una aclaración Con respecto a lo que dice Oscar Oscar Yo tengo 50 años Viendo fútbol en la Argentina Quizá no lo sé explicar Pero he visto 50 años fútbol Y hay 3 zagueros De la Argentina Que me van a quedar En el recuerdo Para toda la vida Que son Federico Sachi Daniel Pasarela Y Oscar Ruggeri Ahora Cuando Oscar dice Que esta mesa Por ser periodista Si no haber jugado No podemos opinar Él ya no nos está faltando El respeto a nosotros Cosa que a mí no me interesa No te había incluido a vos Ya te agregaste de la nada Pero te pongo A mí no me interesaría A mí no me interesaría Lo que estás haciendo Para mí Pasarela Es el mejor Por eso Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo Es también Menoscavar el conocimiento De la gente Que tampoco jugó Y es la que Te permitió ser crack La que te victorió La que se entusiasmó Con tus goles de cabeza Claro Preciado Vos decís que nosotros No sabemos Y la gente tampoco sabe No, no, no Pará, pará No me ponga la gente ¿Qué me pone la gente? Sí, yo como la gente ¿Por qué no me deja la gente? Yo me siento Sí ¿Vos? Ah, la gente Somos gente Claro, sí Nosotros somos parte Pero ¿Por qué se hacen Los cancheros? ¿Qué es el problema de fútbol? No, se hacen los cancheros Porque cómo me voy a hacer Se hacen los cancheros No te reconozco Como uno de los que no se hacen Los cancheros Les hago una pregunta ¿Cuánto hace que discuten esto? ¿Qué tiene que ver Que no opinamos ¿Qué no opinamos ¿Qué no opinamos? A ver, Miguelito ¿Cuánto hace que discuten esto? Porque a mí me parece Una discusión Que ya Pero no es Pará, pará Pará, pará ¿Cuánto hace que... Todos nosotros Ninguno de los presidentes Y la gente Como dice Fernando Porque estamos atrasando Mariano Nadie tiene vestuario Salvo eso Mariano, Mariano Te voy a pedir un cambio Te voy a pedir Pará, cabezón Cabezón No, cero Vestuario Sí, quería hablar de vestuario Cero vestuario Es lo que dicen ustedes Pero quiere uno Nosotros no Nadie puede hablar Porque ustedes saben que tienen vestuario Quiero presentar Pará, pará Es como que yo me meto A relatar Que vos sos un fenómeno Chicos, me permiten No, Oscar River, no Pará, pará Me permiten No te diría nada Me permiten Me permiten Un segundo Permítame Pará, pará Dale, dale Necesito aún Para ser más dramática Esta postura De un cabezón Ruggeri Que defiende Lo pasado Lo pretérito Pero qué pasa Con lo que viene Pará Se va a lucir Miguel Simón Porque el disparador Que te voy a proponer Dejamos Boca River Para después Porque tiene una Extraordinaria mirada De Diego La Torre De cómo ataca uno Y cómo ataca otra Pará, pará 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 Entonces vos querés Que no opinemos No, ahora va a opinar Me permiten Me permiten Me permiten Me permiten Me permiten Chicos Larganme Perdón Esa comparación En realidad No es comparación Lo que acaba De decir Guardiola Entierra A Menotti Y entierra A Bilardo Entierra El menotismo Y enterró El bilardismo Guardiola dice Que hay bielsismo Que el mejor Es bielsa Señores Dame ese disparador Y Miguel Simón Entra ¿A quién? Al bilardismo Es viejo eso ya Es como ser comunista De Lenin Pero si Bilardo Haber adelantado A todos Pero pará un poco Si no sabés Lo que va a decir Guardiola Pero qué me importa Lo que diga Guardiola A mí ¿Escuchaste lo que dijo? Es atrevido Bal ataque Valiente Eso es bielsa Hablá de bielsa Un poco Y charlemos un poco Sobre el fenómeno Bielsa Puedo hablar primero De Guardiola Con la autoridad Que tiene para opinar Considerando que La polémica Oscar Y Fernando Sobre todo Que fue tan redituable En lo periodístico Y con la gente Respecto al bilardismo Creo que Guardiola La ha terminado En este sentido Ha ganado 29 títulos O sea Que para el resultadista Es impecable Lo que ha hecho Guardiola 29 títulos Sos crack Miguel 29 títulos 29 títulos Ha ganado Guardiola Y además Es el técnico Que más cuida El balón detenido Que más cuida La preparación Del futbolista Que se encierra En un laboratorio Solo para mirar 808 veces Al rival Sea quien fuere Ese rival Juega con el Wolverhampton 1800 veces Juega con el Liverpool 9-30 Es el más cuidadoso Del detalle Que hoy marca La diferencia En el fútbol internacional Se acabó Esto de improvisar Entonces Aquella vieja discusión Tan redituable Tan redituable De menotismo Y bilardismo La superó Me parece que Lo superó Es la conciliación La superó Es la conciliación De elementos Que Fernando Conoce muy bien Por aquella época Es la síntesis Es el que ha agrupado Esa capacidad De pensar un partido De planificarlo De cuidarlo Es el Guardiola Y Bielsa Bueno, yo creo que Menotti También planificaba Cuidaba No tengo dudas Que Menotti Si no hubiese sido Tan exitoso De no haber cuidado Y Bielsa Y Guardiola Al igual que Bielsa Son cuidadosos De todo detalle Balón detenido Balón en movimiento Asociación de paz Tenencia Ambición Protagonismo Qué maestría Cómo lo explica En serio te digo Porque Dios Eso lo hacen Todos los técnicos Del mundo Todos Hoy El que no lo hace Todos Alguno lo hace mejor Que otro Todos los técnicos Del mundo Hacen lo que hace Guardiola Y mejor Porque le ganan Ahora le ganan Además ¿Cuántos tienen 30 títulos? Pero no Pero no tiene nada que ver Para hacerlo mejor Dirigió Barcelona Bayern Múnich Perdón Perdón Vamos a poner En la mesa Los títulos Y los títulos Hasta ahora Eran casi una palabra Prohibida en esta mesa Perdón Si para destacar Son los títulos Cerramos el programa Batalla es el mejor jugador de Boca Porque el título El título Un técnico es mejor que otro Perdón Acá se dijo Y él tomó la palabra Y la suscribió Que el título Y el triunfo Era una enfermedad Lo dijo Diego Sabés lo que tiene Guardiola Que tiene un sello Es exactamente Sabés lo que tiene Guardiola Que tiene un sello Tiene un sello Tiene un sello de juego Yo no niego Tiene un sello de juego No hay técnicos Que tengan sello de juego Yo no niego No niego Hay muy pocos Decime cuál técnico Hoy tiene sello de juego Jürgen Klopp 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 tiene un sello de juego Guardiola tiene un sello de juego No son muchos Flick tiene una forma de jugar Nagelmans tiene una forma de jugar ¿Cuánto hace que conoces a Flick? Desde este tiempo ¿Cuánto hace que lo conoces? Desde que está a cargo Mourinho tiene un sello de juego No tan exitoso Pará, pará, pará Te toreó Es Kasparov-Karpov No, pero por qué Desde este tiempo Porque antes era ayudante de Lowe Entonces, ahora que le dieron la responsabilidad De conducir Bueno, veremos si lo mantiene Bueno, pero hasta ahora Veremos si lo mantiene Bueno, si es así Si es así No valoremos Es que lo hagan tenido Desde que empezó ¿Vos querés que me sello? Gallardo es un técnico con estilo Sí, sí Tiene Ruso es un técnico con su estilo Sí o no Todos los técnicos tienen su estilo Sí, yo es Mirá, creo que la frase le pertenece Gallardo es más que Guardiola Pero Miguel, ¿sabés quién tiene sello? No, Gallardo es más que Guardiola Lo banco a los tiros ¿Pero cuántos saben? ¿Sabés quién tiene sello? ¿Diez? ¿Dos? ¿Sabés cómo juegan los equipos? Estillo Guardiola ¿Por qué no me lo pones a dirigir a River, a Guardiola Con los jugadores que le recambiaron a Gallardo? Haceme jugar a Julián Álvarez como si fuese Ibrahimovic ¿Pero por qué te preguntás eso? Para mí es más allá de la estadística ¿Por qué no, Miguel? ¿Pero por qué te lo preguntás? ¿Por qué Guardiola tiene que dirigir a Olimpo Para demostrar que es bueno? Porque sí, lo tiene que dirigir ¿Sabés lo que pasa? Porque él dijo que Mbappé y Olimpo no la tocan Desde que los poderosos emiratos árabes Tomaron el Manchester City No solamente dirigió al City Pep Guardiola ¿Y sabés qué logró Guardiola? Por ejemplo Guardiola no solo le dio una identidad al equipo Sino que logró ganar en una temporada Liga, Copa de la Liga y FA Cup Algo que no logró ningún técnico anterior Pero Miguel, contale a la gente Que no gana una Champions Ganó una Champions en 11 años Contáselo a la gente Porque daría la sensación que gana siempre Y por el único periódico No, no, vamos a poner las cosas en su lugar Si aquí vamos a hablar de los éxitos de Guardiola Absolutamente reconocidos Yo creo que tiene un estilo A mí me gusta que es lo que hace No es el único que hace esas cosas Ya te nombré 4 o 5 Y te podría nombrar Ramírez, el técnico independiente del Valle Es tan competente como Guardiola Tan competente como Guardiola Sin ninguna duda Tiene un marco inferior Dirige independiente del Valle En el fútbol ecuatoriano El otro tiene todas las luces Ahora, reconozcamos que Guardiola En estos últimos 11 años Por el único campeonato que compite Que es la Champions Ganó una sola ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Porque me parece que no está viendo ¿Qué campeonato local no le interesa a nadie? ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre Guardiola y todos los campeones? Vos están muy confundidos al respecto Guardiola comenzó una revolución Y fue la fuente e inspiración de todos los entrenadores Hay un fútbol antes de Guardiola ¿Qué revolución? Sí, un fútbol después de Guardiola Yo creo que Pero no es una cuestión No es una revolución Le cambió el parecer Le cambió la sensibilidad Le cambió a todos los entrenadores Hay un fútbol después de Guardiola Y un fútbol anterior de Guardiola Pero, perdón Esto es inevitable No, pero es inevitable Si vos lo hablás así Y no vas a dar la palabra Gente, y es terminante para vos Es que es terminante Porque otros han ganado Incluso más Pero no han cambiado No le han cambiado Pero eso porque ustedes están enamorados Creen en ese estilo No, no es así Son los entrenadores No a mí Le cambió la cabeza El fútbol es una cosa ¿Vos te pensás que es posible un defensa y justicia Hace 10 años, 15 años? ¿Vos te pensás que un Atalanta, un Leipzig ¿Pero vos creés que son productos de Guardiola? ¿Qué? ¿Vos? Yo soy que de Franza jugó así porque Guardiola Pero yo digo que son ideas Las ideas se van conectando entre sí Yo estoy hablando de ideas Es inevitable Quiero Juegan Boca River en la semana Después de la pequeña pausa Vamos a estar No, no me fui No me fui Antes de irme a la pausa Esta pequeña genialidad Que el otro día me decía el cabezón por teléfono Haceme Porque yo creo que en Bappé Siempre me gusta hacer esas cosas contrafácticas Pensar en Bappé En la cancha de Olimpo Es maravilloso No, bueno Pero yo lo dije Lo dije En la cancha de Olimpo que yo fui a jugar Que había tierra y que picaba la pelota Todo así No la agarra ¿En Bappé? No la toca En la cancha de River En la cancha de River te baila En la cancha de River te baila ¿Cómo llega hasta la cancha de Olimpo? No, no, primero Escuchá el viaje Escuchá el viaje de Mbappé a Olimpo Yo quiero que Mbappé Se sube a los colectivos El rojo El rojo Esa zanahoria Que lo lleven así Con el humo Y que cuando están llegando Le tiran piedra En los vidrios Te tiran piedra No a la cancha de Olimpo Dije la cancha de Olimpo Porque si no Olimpo parece que Es una falta de respeto A un campeón del mundo A un par tuyo En serio ¿Y vos pensás que el 3 de Olimpo Juega bien en el Parque de Príncipes? Lo dije ahí, Fernando Porque digo En la cancha chiquita Apretado No la agarra ¿Vos pensás que el 3 de Olimpo Juega bien en el Parque de Príncipes? Esos jugadores juegan bien En cualquier lugar Con un piso rasante Sube tres niveles El fútbol Señores Señoras Estoy a punto de decir Todes Del otro lado Sí, la que te falta Habla así Todi Todi T-E-T-E-I Mariano Digo Chiques Te doy una pregunta Habla bien Habla bien Hay mujeres del otro lado Y hombres Hablen bien Dale Sobre algo que dijiste hoy al mediodía Puedo Cuando vos me des paso Dale Mariano Me parece injusto algo que dijiste Que te escuché en el programa de Sebastián Dijiste algo Vos jugaste con el Tano Gutiérrez Al lado Extranjero Jugaste con Alza Mendi Jugaste con Alza Mendi Extranjero No, no, por eso Extranjero El maestro Tavares Extranjero Dirigió acá muy bien a Boca Hoy saltaste Que no Si tenemos un Porque quiero volver un segundo al técnico Porque me quedó Si tenemos un técnico extranjero Me voy del país No sé qué dijiste Sí, ¿cuál es el problema? Vos fuiste al extranjero a jugar también ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no podría venir un técnico? ¿Cuál es tu problema que yo diga así? ¿Por qué no puede venir a dirigir un técnico extranjero? ¿La selección argentina? No ¿Por qué? La selección argentina no Es como una entrevista que te hago ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque tenemos entrenadores No te nubes Porque escuchame Sí Cholo Simeone Gallardo Sí Jense Scaloni Scaloni Que no dirigió nunca Pará, pará Pochettino Pochettino ¿Te parece que tenemos que ir a buscar? Todos dijeron que no Todos dijeron que no ¿Y vos qué opinás? Pero no responde Si no te decida con él ¿Y vos qué opinás? ¿Pero qué me vinieron? Se pregunta a mí Yo no le puedo preguntar a mí El ingenio Pellegrini Yo opino que sí Yo opino que puede dirigir un extranjero No, yo digo que no Bueno, vos me preguntás qué opino Yo opino que sí Yo digo que no Me parece una locura Que dirige un extranjero El ingenio Pellegrini En Brasil dirige un extranjero Argentina y Brasil No van a ser dirigidos nunca Por un extranjero Al 3 lo nacionalizaría Al 3 Alfonso Davis ¿A quién? Al 3 del Bayern Un crack Qué crack Al 3 al canadiense ¿No lo nacionalizaría para la selección? Al canadiense Me gustó una cosa que hizo en el primer partido Ya después no lo vi jugar tanto No lo vi jugar tanto Te digo algo de verdad No, de verdad Argentina y Brasil No pueden nunca ser dirigidas por un extranjero Me permiten ir un corte No me vengan con esa cosa Para que son 23-18 Vuela el programa Si vamos a una hora 20 de charla Si no están en condiciones De poner un entrenador en la selección No para Me encanta Vayámonos todos Un segundo Dale, dale Mariano Un segundo Un segundo Pero pará Pero pará un segundo Pero pará un segundo No, no te voy a parar Pero no quieren Ustedes chicos Están todo el día Bueno Muchachos Ustedes Están todo el día hablando Gallardo es el mejor Gallardo es esto Gallardo maneja arriba No quieren agarrar Y ahora no puede dirigir la selección Bueno Entonces te la canción Chicos me la ganaron Pero está bien que escalón y celo Escuchá Está bien que escalón Y sin club Sin haber dirigido nada Yo ya dije de entrada Yo ya dije de entrada ¿Cuál qué argumento diste? No, dije de entrada Porque conocí ahí adentro Hay más técnicos que dirigieron Conocí ahí adentro Y me gustó el cuerpo técnico que armaron Listo Dos cosas quiero contar Vamos al corte en un rato Porque me enganché Y se engancharon todos Y está volando el programa Por todos lados Diego Latorre propone En esta mesa de consagrados Porque realmente es una mesa Que es un placer Poder coordinar De esto se trata De coordinarla No de conducirla De coordinarla Cualquiera de ellos Podría estar acá Coordinándola Diego Latorre Diego Latorre sostiene O marcó una diferencia Entre las formas de jugar De River y Boca Vamos al disparador Vamos a analizar Lo que Diego propone Charlar y discutir Es más Dice Maroni En River la rompería Tenés que El prototipo de jugador Tenés que justificar El porqué Este disparador Lo lanzamos en la mesa Es puro fútbol Puro fútbol Con Gustavo López Con Diego Latorre Con Mariano Clos Con Oscar Ruggeri Miguel Simón Con el maestro Fernando Niembro Y con ustedes del otro lado Acompañándonos en gran número Hoy Miguel transmitió Liverpool Contra el Arsenal La presión sostenida Que hizo el Liverpool Durante todo el partido Fue extraordinaria Y tuvo problemas defensivos Porque un equipo Le tiraron un par de pelotas Un equipo que viene a jugar A la mitad de la cancha De la manera que vienen ellos Además de manera frontal Sin perfilarse Cualquier pelota que se filtre Es un inconveniente Es mucho más difícil Lo que hace River Que lo que hace Maroni No sé si estás destacando La individualidad de Maroni Lo que hace River Tener un equipo compacto Hoy Que es más importante La recuperación Que la tenencia Sostener durante un tiempo largo Esa presión Allí arriba Tan alta Vos tenés que tener 11 voluntades Pero Fernando Pero Fernando El técnico El técnico Le comió las cabezas A cada uno De los que juegan ¿Cuánto hace que River Viene jugando de esta manera? Sale uno Entra el otro Y hace exactamente Y es un mérito Busca características También Ojo que busca características El jugador No Gallardo no te trae a cualquiera Gallardo fue a buscar a Suárez En el programa internacional River viene ganador Y Boca es Como el estudiante Que fue a dar 12 veces La materia La dio las 12 veces mal Está presionado Boca está presionado Tiene que ganar la Copa Libertadores No le va a dar Boca hoy A un pibe Que no tiene pasta Para jugar en primera La posibilidad Y River Se la puede dar Porque está más suelto No, pero Me parece que Lo que vos querés explicar Que para Maroni Es mucho más difícil Jugar en Boca Porque tiene los jugadores Muy lejos Especialmente en el partido Con el team Muy lejos Y el ataque le queda largo Vos pensá lo siguiente En los dos partidos Que jugaron el Bayern Múnich Los dos partidos Semifinales y finales El equipo se movió En 23 metros siempre Siempre 23 metros para acá 23 metros en el medio 23 metros para allá Es lo mismo que hace el Liverpool ¿Se corrió el equipo 23 metros? Entre Van Dijk Y Firmino Hay 23 metros Entre Lewandowski Y cualquiera de los defensores Boatén El que vos quieras De los alemanes Hay 23 metros O sea los tipos Se movían en bloque En bloque Era como una formación Así tenés que jugar Por eso podés ser agresivo Con volantes creativos Y con delanteros Si no no podría encajar A todos Entre Andrada y Tevez En el partido Con Independiente Medellín Había 70 metros No se puede jugar Maroni Claro que es Y River ¿Y River en cuántos metros Se mueve? También En un bloque corto 23-30 O sea que el secreto Hoy está en bloque corto En recuperar Más que en tenerla En recuperar Porque no necesitas tenerla Como te dice Diego Vos recuperás cerca Del arco contrario Dos pases Estás en el gol Pero pará Pero si abren una puerta Disfrutemos cuando abrimos Una puerta técnica Que es un lujo Charlarla Te quiero escuchar Marian y también Miguel Todo el tiempo No, pero te voy a decir Que River dio un paso adelante Con Julián Álvarez Respecto de donde presionaba Y donde robaba En una etapa anterior Por ejemplo Elegía tres cuartos Para robar Y para el pase Ezequiel Palacios Para Borreo Quien jugara con él O Prato O Escoco Con Julián Álvarez Al poner 4-3-3 Y veíamos contra San Pablo Que es un equipo Que le dio la chance De ir a presionarlo arriba Tengamos en cuenta eso San Pablo le dio la chance A River de ir Y Gallardo muy astutamente Indudablemente Preparó muy bien el partido El 4-3-3 Le permite a River Ir 5 metros adelante Como veíamos A Julián Álvarez Desesperado cada vez Que le ofrecían A San Pablo La chance De irse hacia afuera Más fácil ¿Qué podríamos decir? ¿Que River es más ofensivo Que Boca? No, River juega distinto Intenta recuperar La pelota de manera distinta Lo trajiste vos A River A ver Mariano River está más trabajado Sí, River tiene mucho tiempo Pero alguna vez Empezó a jugar de esta manera Y creo que lo acostumbró En el tiempo Yo digo A ver Boca juega A ver Boca me parece Se está haciendo un equipo Muy duro De sobrepasarlo Boca hoy no tiene Me parece que le queda Muy larga la cancha En ataque No tiene a Villa Para descargar Como lo hizo en el campeonato Que salió campeón Me parece que debiera tener Este Un jugador similar Si quiere decir Jugando de esa manera Entra ahí Mariano Vos decís que necesitaría Encontrar un Villa Para hacer lo que hace No lo tiene con Salvio Yo creo De un lado Pero Salvio Sí, pero así Viste que él hace otro trabajo Me parece que hace Pero vos que lo relataste No, no Él hace otro trabajo Me parece que Villa Me parece que Salvio Lo abocan a todo No A Villa le exigían También jugar En la época de Guillermo Exactamente Desde atrás O sea, paramos Perdió mucho Con Pisa Boca Ofensivamente Sí ¿Y Obando no te lo da? Bueno, vamos a ver Como anda Obando Para hacer lo que hace Lo que hace Yo lo que hizo Maroni No lo entendí Pero no por el pibe Más adecuado Porque él siente jugar En ese espacio El jugador Está muy relacionado Con un espacio No entiendo El jugador en la cancha No te escuché la primera parte ¿Quién te parece? Yo creo que Obando Sería más útil Para Russo Que hacer lo que hace Maroni Igualmente Estamos cometiendo el error De analizar a Boca Pos parate Jugando dos partidos De visitante El último Que no es el llano Estamos analizando Un Boca Que juega de visitante A 1500 metros de altura No será la altura de La Paz Pero son 1500 metros No es lo mismo que cero No es lo mismo que cero ¿Me decís? 1500 metros No, por lo que dice 1500 No, no, digo Estamos analizando El Boca Pos parate Eso no es altura Eso no es altura Si van a jugar a Jujuy Jujuy también tiene 1500 metros de altura No, estoy hablando De un Boca Que viene de una inactividad larga Que terminó jugando Antes del parate Redoblando con los laterales Por afuera Y con muy buenos tándems Con Bufarín Y Salvio por un lado Y Fabra Y Villa por el otro Muy buenos tándems Y este Boca Me parece que es Este análisis Es ocasional Para este momento Habrá que ver Qué pasa Yo te voy a dar un dato A Mariano Y a Diego A ver si lo pueden Me lo llevan a entender Porque pareciera que Boca Espera en el bloque bajo Y yo encontré un número Que parece menor O insignificante Y no lo es tanto En el partido Contra Libertad Y en el siguiente Contra el DIM A Boca le remataron poco Y tiene una particularidad Cada remate Hay una estadística Que marca La distancia promedio De los remates Que recibís Y la distancia promedio De los remates Que recibió Boca Es de 23 metros O sea Qué deducís A partir de esto Que es inobjetable Es un número A Boca le remataron poco Y le remataron lejos O sea que Tan atrás no está Para mí un aspecto defensivo Que Boca Eso lo hace un equipo Como te decía Impenetrable Da esa sensación Después tiene que arreglársela Le basta Con lo que se ve Me parece En el fútbol argentino Y en este fútbol internacional Con cierta tarea Como la de Salvio Que es un jugador Distinto Y Tevez Creo que está haciendo Un aporte importante Después me parece Le falta más A mí me parece Que en Cancha de Boca Va a jugar Va a esperar O va a salir A buscar más adelante No va Pero una cosa Es salir a buscar más adelante Y otra cosa Es hacer la presión Que hace River Que hace el Liverpool A ver si me responden Fernando Hay que tener los jugadores A ver si me responden Dame el disparador De no jugamos acá Pero les ganamos a todos ¿Por qué hasta ahora Les venimos ganando a todos? Por lo menos Boca, River Y defensa Porque Vamos a ver el disparador ¿Calidad de qué? La calidad de los jugadores Jerarquía 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 Son superiores Son soberbios por momentos Son superiores Están parados arriba En vez de Soca La calidad Los brasileños no tienen calidad San Pablo no tiene calidad Y le ganamos No demostró Boca con el sueldo Que le paga a Salvio A Zárate que no juega Y a Tevez Le pagás a todos Los chicos de Dlin Hay una diferencia De presupuesto De jerarquía enorme Bueno vamos El disparador Y el respeto Que le tiene Este es el futuro reemplazo De Gallardo ¿Quién? Crespo ¿Crespo? ¿Sí? ¿Por qué? Acá todo va a ser ¿por qué? Porque se está preparando Bueno eso es Se está preparando Por lo que es En la medida En que Vizcay No quiera Si Vizcay quiere Para vos Es el replacante Natural de Gallardo Sí señor Y vos decís que es Crespo Yo creo que Gallardo Se lo va a llevar a Vizcay Yo creo que se lo va a llevar Se lo va a llevar Pero si Vizcay quiere En la idea De los dirigentes de River Es que Vizcay Y es una sucesión Natural Lógica Entendible Que él se quede No lo aman en River Sería razonable Y es raro No lo aman en River Pero sería razonable Por continuidad de trabajo El proyecto Que si Gallardo Tiene que volar Se quede Vizcay Como técnico de River Sería saludable Para River Más Cuando lo dirigió Lo sacó campeón Vuelvo otra vez ¿Alguien tiene alguna idea O podrían defender Esto que plantea producción De que No jugamos Pero les ganamos a todos ¿Hay alguna respuesta? Digo para vos, Marian Para mí la jerarquía La jerarquía Está con Gustavo Hoy la gente de libertad Está diciendo que Boca Bueno, que el fútbol argentino O el jugador de Boca En este caso Tiene un favoritismo Cuando en un momento Pensaban ellos mismos Que era al revés Boca y River River tiene todos jugadores De selección Todos Todos Fíjate Armani Montiel Martínez Cuarta Pinola juega en la selección Casco Fernández Poncio juega en la selección De la Cruz juega en la selección De la Uruguaya Borrejo en la selección De Colombia Río se gana Respeto ¿Puedo agregar algo? Río se gana Ya voy Ya voy Dame Diego Que me pido Yo entiendo que acá Hoy si no se habla De lo físico De la velocidad Del entrenamiento Parece que El jugador es de los 8 años Que juega al fútbol Nadie Todo lo minimiza en este tema Es como andar en bicicleta O sea Yo entiendo que El fútbol ha ganado Y que hoy Los preparadores físicos Y los entrenamientos Pero El fútbol El futbolista tiene una memoria Una genética ¿Qué significa? Que desde los 8 No entiendo ¿A dónde vas? Que si bien Todo esto afectó Sin ninguna duda El parate este de 8 meses La continuidad del juego No es tan grave El futbolista tiene una construcción En la cabeza del espacio De los tiempos Y lo físico Se suple con la inteligencia A veces Si yo sé que no estoy No voy No tengo que ir Dale vos cabez Dale vos cabez Si tenés un equipo Si a eso le sumas la categoría A los jugadores argentinos Si no tenés equipo Con gente inteligente No Igual estabas preparado Pero El físico Te condiciona la táctica O sea Si yo tengo a Sergio Busquets En buen estado Y el Barça va a apurar Adelante Sergio Busquets Te recupera Si Sergio Busquets No está en armonía Con su físico Y con el fútbol Llega Hoy Diego Un segundo tarde A una presión Con la calidad de presión Que mencionaba Fernando Con esa calidad de presión Hoy Un segundo tarde Un segundo tarde Dejas de presionar bien ¿Por qué afirmamos Que le ganamos a todos? No por eso Pero Diego Te condiciona la táctica Si yo no estoy listo Para presionar No presiono Espero Bueno por eso Te condiciona la táctica A la presión De estar bien De mal presionar Mucho o poco Diego Para hacer todo eso Pero la categoría individual Que tiene un equipo Inteligente Un equipo preparado Que tienen los equipos Argentinos Sumado A que El jugador sabe Y se siente El partido Siente Sabe cuando Eso no se tiene Porque es un intangible Acá Boca-River Es Real Madrid-Barcelona Y cada vez más Cada vez más Porque son los que tienen La posibilidad De traer los jugadores De selección Que nombra él 32 equipos Juegan la copa Si Boca y River dicen Si Boca y River dicen Vamos a jugar el campeonato Lo gana Boca o River Punta a punta A mí este aire triunfalista Que hay en la mesa Este Ah sí Espérate Quédate así Porque vamos a ser siempre así No, no Pero no me parece Que se condice Con el momento Racing perdió Con nacional En la cancha de Racing Un accidente River Bueno Un accidente Esto es más o menos Como la excusa Que dan los técnicos Que dicen En un momento determinado Es un detalle Claro Pero es nacional Pero si hubiera jugado Bien ganado Es nacional Fernando Pero tiene buen equipo Nacional Vos no lo mirás Vos no lo ves Al equipo Pero acabo de decirte Acabo de decirte Que Racing No le pudo ganar A nacional de local River empató Con San Pablo Y los otros dos triunfos Contra equipo Un equipo impresentable Realmente En este campeonato También está Tigre Que no ha podido ganar ¿Sí? Y a defensa Le costó muchísimo Es decir que Tigre está para ganar Plata acá ¿Cómo? Está para compartir Y para llevarse dólares Pero Pero vuelvo a repetirte Así como hay algunos triunfos También hay algunos traspies Del equipo argentino Digo porque Los veo Eufóricos Y en un momento determinado Cuando la copa Cuando la copa empieza en serio Porque esto no es la copa Esto es Este La unión De una cantidad De clubes Que son necesarios Para cobrar Más derechos De televisión Cuando empieza en serio Quiero ver Se va a parejar Pero Ferran Quiero ver Este no es el razonamiento Diego Perdóname Este no es el razonamiento De dos partidos Yo creo que hay una lógica Dame un segundo Diego Es que Diego Yo también les quería proponer a ustedes Es que elijan Ahora vos propones todo Pero no decís nada Vos Vos no vas a opinar de nada ¿Sabes por qué? Porque estoy acá para coordinar Y escucha Si yo opino Este programa dura Dos días más ¿Sabes qué? Si sabes ¿Para qué me traeces ahí Cómo me pongo? No me tires la lengua Si después no te la aguantas No tiré las Si te abrieron las puertas Tinelli Te abrieron en San Lorenzo Las puertas El Colorado Te puteaba Te fuiste ¿Te acordamos Que te puteaba el Colorado? ¿El Colorado? Con Quilmes Te acordamos El Colorado El Colorado Ojalá hubiese sido ¿Quién te abrió las puertas? ¿Quién se vinieron? ¿Quién te abrió las puertas? ¿Qué sé? Yuno que estaba ahí En la comisión Abrió el portón ¿Te fuiste con el Colorado? No tiene memoria Lo bancábamos en San Lorenzo No tiene memoria Lo bancábamos en San Lorenzo Escuchame Diez segundos Diez segundos No quiero Fer, te tengo que contar una cosa Antes de ir al corte Antes de ir al corte Porque después seguimos Pará Diez segundos Oscar tiene una de las historias Más maravillosas del mundo Fer, te la cuento Él jugaba en el Logroñez Lo vine a buscar el Real Madrid Jugaba con Antonio ¿No? Antonio Alzamendi El abuelo Cruz Le volvió a pasar lo mismo Ni es bien Juan Cruz lo sabe Contale a mis compañeros A tus compañeros Y a la audiencia ¿Cómo fue Cuando te vieron a buscar Mendoza en el Logroñez? Vos estabas en Logroñez En una zona de vino Te vino a buscar El presidente del Real Madrid Contame lo de la oferta Y cómo fue Por favor Tomate el tiempo Contala Contala con tiempo Tomate y disfrutala Escuchen esta Yo jugaba en el Logroñez El equipo más chiquito De España Había ascendido De vino Hicimos una campaña Bárbara Mitad de tabla Yo decía Que íbamos a salir campeones Y se me reían los gallegos Todos los gallegos Y me cagaban de risa ¿Estaba Antonio ahí con vos? Claro Antonio el abuelo cruz Bueno Hago una campaña bárbara Me viene Mendoza Me llaman El Real Madrid Tomate el tiempo ¿Quién era Mendoza? Mendoza el presidente del Real Madrid ¿Quién era tu representante? No, no tenía ¿No tenía vos? Yo no tenía Entonces No, no tenía Bueno, no tenía ¿Te llama Mendoza? Me llama Mendoza Me dice Venga Madrid Que necesito hablar con usted Pero escuchame Dame un segundito Los pequeños detalles Hacen una gran historia ¿Cómo te llama Mendoza? No, me llaman Por medio del club Viene el presidente Marco Guizábal Un chiquitito así ¿Cómo era Guizábal? Marco Guizábal Estaba dentro De esos 30 Que dijiste vos Millonarios Que en un programa Que te ve Sí, sí Bueno Marco Guizábal Esos 30 Eran pobres ¡Mierda! Esos 30 A Guizábal el tipo Marco Guizábal El dueño de todas las bodegas El Franco Español Toda la bodega de España Te viene y te dice Te llama Mendoza Real Me dice Oscar Mendoza te quiere Ah, la miércoles Y le digo ¿Y qué pasó? Sí, el tipo Porque me quería vender A la mierda Porque agarraba fortuna Escuchá Miguel Pues es mortal Entonces te dice Oscar No, primero que River Me había puesto Si me vendían Arriba de un millón de dólares River tenía el 25% Entonces ¿Cuánto me vendió El Logroñía El Real Madrid? 900.000 980.000 Son cras Son todos cras Te viene a buscar Vuelan todos Te viene a buscar Mendoza Bueno, me viene a buscar Voy a un banco Me había hecho conocido De un muchacho Fidel Y le digo Loco, acompáñame Que me llama Mendoza ¿Fidel laburaba en un banco? Sí, claro Pero como a Berludeña Te representaron ¿Ese directamente? Fuiste a buscar uno Que tiene una mercería Fidel, íbamos en el auto Y me dice Y le digo ¿Y qué vas a pedir? No, y vos no Vamos a dejarlo hablar Y le digo Pero no Decime qué vamos a pedir Yo no tengo ni idea Qué sé yo Bueno, no Vamos a escucharlo Te dice Fidel Sí Escuchen esta Porque es mortal Me dice Fidel Sigan a Madrid Le digo Escuchame Fidel No te apures Vamos a escuchar No te apures Escucha Dígui Viene Mendoza Estamos en una salita así De la oficina Del presidente Logroñía Estamos así Entra Mendoza No, una facha Facha Un tipo de En ese momento 60 años Muy fachero No, no Pero vestido No, no sabe Me dice Hola Hola, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Encantado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado ¿Cómo te va? Encantado A Fidel A Fidel Fidel se ha chichado Fidel ni lo miraba A Fidel lo hizo así Mirá Lo mío Fidel directo Fidel lo mío Sí Entonces Dice Tengo una reunión Necesito irme rápido Ponga acá Así, ¿eh? Así Así el papel Ponga ahí Cuatro años de contrato ¿Cuánto quiere ganar? Sí Te dijo Mendoza A mí me dijo Y yo le tiré el papel a Fidel Si dudaba Entonces Fidel lo agarró Fidel escribió Hizo pin, 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 pin Yo digo ¿Qué tan rápido así? Le da Escucha Mendoza Es jugador del Real Madrid La patada que le di a Fidel por abajo Cuando me dijo así No, no La patadona que le pegué a Fidel El grito que pegó Fidel ¿Qué pasó? Le digo ¿Cómo va a reloj? Esto es un arreglo muy rápido Le digo ¿Qué mierda pusiste? Claro, no Viste yo venía acostumbrado Mendoza no Diez, veinte, cincuenta, cien Era el número Me arrullé Y ahí estaba Por Dios Con Fernando Hierro Llegamos Era el número Era el número No, no Pero pará Fidel te puso poco Pero cuando te dan la mano así tan rápido Y te arreglaste Fer Bueno, les quiero contar Los jugadores del Real Madrid Los jugadores del Real Madrid No me olvido más Los jugadores del Real Madrid Once y media de la noche Están durmiendo en su casa Bueno, escuché una cosa Todo esto que les pasó Les quiero contar Les pasó en ESPN Me contaron que te aceptaron La primera oferta Sí, qué pelota Me durmieron aquí Guti, es muy buena El abogado ya está riéndose Soy un boludo Fer, ¿podés creer? Te pasa ¿Sabés cómo se me ríe, Guillermo? ¿Sabés que entro con el auto? Está Guillermo y me hace Pará, Fer Y cuando se enojó con el técnico ¿Quién era? ¿Rosach? No, Tosach En el Madrid No, porque vengo de Italia Escucha, habíamos salido campeón con el Real Madrid Subcampeón del mundo El tipo te dice, no te voy a tener en cuenta Vengo Me dice, venga Le duele el pubio a usted, ¿no? Sí, estoy muy mal del pubio No sé si me tengo que operar, qué sé yo Qué sincero estuviste No lo voy a... Soy un boludo No, 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 no Bueno, pero ya se sabía Porque yo no había jugado ¿Te acordás? La final jugué medio tiempo Le dijiste, sí, me duele Sí, estaba jodido Si no podía entrenar Entonces me dices No, si lo vamos a tener que operar Voy a buscar otro jugador Yo tenía cuatro años Entonces, pero ahí había solamente tres extranjeros Si yo no firmaba ¿Quiénes eran los otros? Era Hugo Sánchez y Juster Ah, poquito No Hugo Sánchez, 38 partidos, 38 goles 38 goles Y todos de primera Todos a un toque Esa es la realidad Todos a un toque El registro ese No, no Todos a un toque Bam, bam Votraguenio, 25 goles 107 goles hicimos Bueno Le hacíamos de a 6 a 7 a todos Pero a vos le... Bueno, entonces me dice No, entonces no lo voy a tener en cuenta Me voy a quedar de vacaciones, le digo ¿Le dijiste? Tengo tres años más de contrato ¿Se lo dijiste? Claro ¿En la cara? Sí Y bueno, entonces iba al entrenamiento Se había portado mal el tipo Muy mal se portó conmigo Porque yo le jugué todos los partidos Y salimos campeones ¿Y qué hacías? ¿Vos te quedabas afuera mirando? Nada El tipo llegaba al vestuario Empezaba a hablar Yo me iba a la piletita y me lavaba la cara Pero le ocupaba su lugar De extranjero Claro Yo no me salía El tipo cagaba Que él quería traer a uno A otro central ¿Empezaba la práctica ahí? Nada Empezaba la práctica Y yo me sentaba así Tomaba sol en la cancha ¿En la cancha? Sí, me pasaba en todo por la cancha Y me dice No, me... Pasó un día, viste Tirando estacas así Que no sé qué trabajo íbamos a hacer Tac, tac, tac Yo así tomando sol ¿En la cancha? Claro Si le dije Yo voy a tomar Me voy a tomar vacaciones tres años ¿En la cancha? Le dijiste En la cancha Entonces me dice ¿Tú no tienes casa? Porque no hablábamos muy bien Me dice ¿Tú no tienes casa? Sí Le digo Acá a tu hermana Pará, cabezón Y bueno Es lo que le dije Es lo que le dije Me decís Decís lo que dijiste Ahora me decís Pará ¿En las 12 de la noche? ¿Qué hora es? 11 de la noche ¿Tú no tienes casa? Tú no tienes casa Sí Le digo Tengo casa Pero voy a venir a tomar sol Todos los días acá Porque yo quería Digo Si le meto presión Me tienen que pagar Todos los años Si no Es fácil Así te firman Y después Chao Y bueno Hasta que lo enfermé tanto Te la reconocieron Desde ese momento No contrataron Ningún argentino más Escuchá No, pero escuchá Pero pará Pará Se portaron mal Pero escuchá Gracias a Dios Gracias a Dios Vine a Vélez Gracias a Dios Vine a Vélez Vasile me convoca Para la selección Porque yo pensaba Que ya la selección Se me había Ya me había ido De la selección ¿Del Real Madrid a Vélez? A Vélez Porque elijo yo Porque estaba el flaco Vareca y gallego Entonces Llego Llego acá Y me dice Me dice Vasile Convocado a la selección Llego a la selección Todos pibes Año 90 A Ninja Estabas vos también Claro, 90 Estábamos todos Nos sentó Y nos dijo Me dijo Capitán Ruggeri es el capitán De la selección Porque Diego Me vino mal Y el día que lo marcaste Dos Copas América Dos Copas América Vos hablás de técnica Y todo Miguelito El día que marcaste Batistuta en Ancona No Bueno Vos te morí El técnico Güerini Una cosa así No sé Porque fui a Ancona Porque nació mi abuelo Y me fui a jugar a Ancona Digo Me voy a vivir A donde nació mi abuelo Por eso Mirá Ni el equipo No sabía nada Llego Y jugábamos con Batistuta Con la Fiorentina Batistuta En el mejor momento De Batistuta Hasta hacía goles De la mitad de la cancha Y iba el técnico Güerini Y yo escuchaba Batistuta Batistuta Yo digo Qué mierda Este dice Escúcheme Batistuta Porque yo no hablaba nada Batistuta 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 ¿Cómo te dice el tipo? ¿Cómo lo paramos? A Batistuta La entendía yo Más o menos ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo paramos? A Batistuta Le digo Escúcheme ¿Quiere que lo marque A Batistuta? ¿Usted lo marca? Me dijo así Me imagino ¿Usted lo va a marcar? Sí, yo lo marco Pero arregla Arregla a los demás Porque atacan también Los demás ¿Cómo salimos? ¿Te puedo decir? ¿Para mí 0 a 0 O perdieron 1 a 0 0 a 3 7 a 0 perdimos ¿Y Batistuta cuántos ¿Cuántos goles hizo Batistuta? 3 ¿Pero el resto? ¿Quiere? ¿Sabés cómo hacían? ¿Sabés cómo hacían? Le metí hombre a hombre a Batist Y Batistuta Me hablaba en la cancha Y me decía Dejame hacer un gol Boludo que estoy peleando Por el goleador del campeonato Te decía Dejame hacer un gol Le digo No te voy a dejar hacer un gol Porque le dije al tipo Le pegaste Sí, hice todo lo que pude Le dije No, le dije al tipo Le dije al tipo Que te iba a marcar a vos Entonces ¿Sabés qué me hacía Batistuta? Salía Y yo salía con él Y los otros entraban Y hacían el gol ¿Quién te dijo Por favor no me pegues más? ¿Eh? ¿Quién te dijo Por favor no me pegues más? Ruggeri 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 Vamos a jugar a la pelota En italiano Vamos a jugar a la pelota Te voy a matar Vos toca la pelota Y yo te mato Porque viste Bilardo claro Me había dicho Me tenía terror Me tenía terror Iba a tomar agua Y yo iba al lado Él tomaba agua Él tomaba agua Así viste Le pedía el agua A la botellita Él tomaba Y yo acá Ya venimos Vamos un corte Y venimos Dale Chicos para ustedes Este aplauso Son brillantes Todos Gracias